sentido común escrito por Thomas Paine. Introducción. Tal vez los sentimientos contenidos en las páginas siguientes, aún no están lo suficientemente de moda para adquirir a favor en general, una larga costumbre de no pensar nada malo, le da una apariencia superficial de estar en lo correcto, y plantea en un primer momento una protesta formidable en la defensa de la costumbre. Pero tumulto pronto desaparece. El tiempo hace más conversos que la razón. Como un abuso de larga y violenta del poder es en general el medio de convocatoria el derecho de que se trate, y en materia también que nunca podría haber sido pensando, si no los enfermos han agravado en la investigación, y como el rey de Inglaterra ha realizado en su propio derecho, con el apoyo del parlamento en lo que él llama los suyos, y como la buena gente de este país están gravemente oprimidos por la combinación, tienen un indudable privilegio para investigar las pretensiones de ambos. E igualmente rechazar las usurpaciones de cualquier era. En las hojas siguientes, el autor ha evitado todo lo que es personal entre nosotros. Cumplidos, así como la censura para que las personas no forman parte del mismo. El sabio y digno de la no necesidad de triunfo de un panfleto, y aquellos cuyos sentimientos son imprudentes o antipático, dejarán de sí mismos, a menos dolores demasiado es otorgado a su conversión. La causa de América es, en gran medida, la causa de toda la humanidad. Muchas circunstancias han, y se levantará, que no son locales, sino universal, y a través del cual los principios de todos los amantes de la humanidad son afectados, y en el caso de que, sus afectos interesadas. La colocación de un país desolado a sangre y fuego, declarando la guerra contra los derechos naturales de toda la humanidad, y estirpar a los defensores del mismo de la faz de la tierra, es la preocupación de todo hombre a quien la naturaleza ha dado el poder de sentir, de los cuales clase, independientemente de censura del partido, es. del origen y diseño de gobierno en general. Con observación es constitución concisa sobre los inglés. Algunos escritores han confundido la sociedad para con el gobierno, como para dejar poca o ninguna distinción entre ellos y que no solo son diferentes, pero tienen orígenes diferentes. La sociedad es producida por nuestras necesidades, y el gobierno de nuestra maldad, el ex promueve nuestra felicidad positivamente al unir nuestros afectos, la última negativa de restricción por nuestros vicios. La alienta las relaciones sexuales, la otra crea distinciones. La primera es un patrón, el último un castigo. La sociedad en todos los estados es una bendición, pero el gobierno aún en su mejor estado, pero es un mal necesario en su peor estado de una intolerable uno, porque cuando sufrimos, o están expuestos a las mismas miserias de un gobierno, que se. podría esperar en un país sin gobierno, nuestras calamidades se acentúan con una reflexión que nos proporcione los medios por los que sufren. Gobierno, como el vestido, es la insignia de la inocencia perdida, los palacios de los reyes están construidos sobre las ruinas de las glorietas del paraíso. Porque si los impulsos de la conciencia clara y uniforme, y obedeció irresistiblemente, el hombre no necesitaría a otro legislador, pero que no es el caso, lo considere necesario a entregar una parte de sus bienes a suministrar los medios para la protección de los demás, y esto es incitado a ello por la misma prudencia que en cualquier otro caso, le aconseja a cabo de dos males para elegir lo más mínimo. Por tanto, la seguridad es el verdadero diseño y al final del gobierno, es incontestablemente se deduce que cualquiera de sus formas, su figura más probable es que para asegurarse de que nosotros, con el menor costo y mayor beneficio, es preferible a todos los demás. Con el fin de obtener una clara y justa idea de la concepción y el final del gobierno, supongamos que un pequeño número de personas que se asentaron en algún parte secuestrado de la Tierra, sin conexión con el resto, que a continuación se representan el poblamiento primero de cualquier país, o del mundo. En este estado de libertad natural, la sociedad va a ser. Su primer pensamiento. Mil motivos les excitan al mismo, la fuerza de un hombre es tan desigual a sus necesidades, y su mente lo incapacitó para la soledad perpetua, que es muy pronto obligados a buscar ayuda y el alivio de otro, quien a su vez requiere de la misma. Cuatro o cinco unidos sería capaz de levantar una vivienda aceptable en medio de un desierto, pero un hombre podría trabajo fuera del periodo común de la vida sin lograr nada, cuando él había derribado su madera que él no podía hacerlo desaparecer, ni levantarla después de haber sido eliminado, el hambre en la media hora le instamos a partir de su trabajo, y todos los diferentes quieres llamarlo de una manera diferente. La enfermedad, más aún, incluso la desgracia sería la muerte, pues, aunque no podría ser mortal, pero ni le desactivar de vivir, y reducirlo a un estado en el que no se puede decir más o menos perecedero que morir. Por lo tanto, la necesidad, como una potencia gravitante, pronto se forma nuestros emigrantes recién llegados en la sociedad, las bendiciones recíprocas de los cuales, se sustituyen, y hacer que las obligaciones de ley y el gobierno innecesarios, mientras que se mantuvo perfectamente justo el uno al otro, pero como nada más que el cielo es inexpugnable al vicio, que inevitablemente va a suceder, que a medida que superar las primeras dificultades de la emigración, que los unía en una causa común, que comenzará a relajarse en su deber y apego a los demás, y esta negligencia, se señalar la necesidad de establecer alguna forma de gobierno para suplir el defecto de la virtud moral. Algunos árboles convenientes les dará un estado de la biotecnología, bajo las ramas de los cuales, la colonia entera puede reunirse para deliberar sobre los asuntos públicos. Es más que probable que sus primeras leyes tendrá el único título del reglamento, y será aplicada por ninguna otra sanción que desestiman público. En este primer parlamento todos los hombres, por derecho natural tendrá un asiento. Pero a medida que aumenta la colonia, las preocupaciones del público aumentará también, y la distancia a la que los miembros se pueden separar, hará demasiado incómodo para todos ellos para cumplir en todas las ocasiones como al principio, cuando su número era pequeño, sus habitaciones próximo, y las preocupaciones del público pocas e insignificantes. Esto señala la conveniencia de su consentimiento para salir de la parte legislativa que será gestionado por un selecto número elegido de todo el cuerpo, que se supone que tienen las mismas preocupaciones en juego que los tiene que los nombró, y que actuarán en la misma manera que todo el cuerpo actuaría estuvieron presentes. Si la colonia siga aumentando, será necesario aumentar el número de los representantes, y que los intereses de cada parte de la colonia puede ser atendida, se encontró que la mejor manera de dividir el todo en partes convenientes, cada parte del envío de su número adecuado y que el elegido no podría formar a sí mismos un interés separado de los electores, la prudencia a señalar la conveniencia de celebrar elecciones a menudo, porque como el poder elegido porque significa el retorno y mezclar. De nuevo con el cuerpo general de los electores en unos meses, su fidelidad a la opinión pública se garantizará mediante la reflexión prudente de no hacer una barra para sí mismos. Y como este intercambio frecuente establecerá un interés común con cada parte de la comunidad, que se mutuamente y, naturalmente, se apoyan mutuamente, y en esta no en el nombre sin significado del rey depende de la fuerza de gobierno, y la felicidad de los gobernados. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. He aquí, pues es el origen y el lugar del gobierno, es decir, un modo que resulte necesaria por la incapacidad de la virtud moral para gobernar el mundo, también aquí es el diseño y el final del gobierno, a saber, la libertad y la seguridad. Y, sin embargo. Nuestros ojos pueden ser deslumbrado por la nieve, o nuestros oídos engañado por el sonido, pero puede ir en detrimento de urdimbre nuestra voluntad o interés oscurecen nuestra comprensión, la voz sencilla de la naturaleza y de la razón se dice, es lo correcto. Señalo mi idea de la forma de gobierno de un principio en la naturaleza, que ningún arte puede anular, es decir, que cuanto más simple es cualquier cosa, menos responsable es ser desordenado, y reparaciones más fáciles cuando desordenada, y con esta máxima a la vista, ofrezco algunas observaciones sobre la constitución tanto se jactaba de Inglaterra. Que era noble de los tiempos oscuros y servil en la que se erigió se concede. Cuando el mundo fue invadido por la tiranía de ella la menor fue un rescate glorioso. Demuestra fácilmente. Pero que es imperfecto, sujeto a convulsiones, e incapaz de producir lo que parece prometer, se. Los gobiernos absolutos, aunque la desgracia de la naturaleza humana tiene esta ventaja con ellos, que son simples, si las personas sufren, saben que la cabeza de la que su sufrimiento resortes, conocer también el remedio, y no son confundidos por. Una variedad de causas y curas. Pero la constitución de Inglaterra es tan sumamente compleja, que la nación puede sufrir durante años juntos sin ser capaz de descubrir en qué parte de la culpa es, algunos dirán que, en uno y otros de otra, y cada médico de voluntad política de aconsejar a un medicamento diferente. Sé que es difícil superar los prejuicios de pie locales y largo plazo, sin embargo, si vamos a sufrir nosotros mismos para examinar los componentes de la constitución de Inglés, vamos a encontrar que la base de restos de dos antiguas tiranías, agravada con algunos materiales nuevos republicana. Primero. Los restos de la tiranía monárquica en la persona del rey. En segundo lugar. Los restos de la tiranía aristocrática en las personas de los pares. Tercero. Los materiales nuevos republicana, en la persona de los bienes comunes, en cuya virtud depende la libertad de Inglaterra. Los dos primeros, por ser hereditario, son independientes de las personas, por tanto, en un sentido constitucional no contribuyen en nada a la libertad del Estado. Decir que la constitución de Inglaterra es una unión de tres poderes recíprocamente control entre sí, es una farsa, o las palabras no tienen significado, o son contradicciones planas. Decir que la propiedad colectiva es una comprobación sobre el rey, presupone dos cosas. Primero. Que el rey no se puede confiar sin ser atendidos, o, en otras palabras, que la sed de poder absoluto es la enfermedad natural de la monarquía. En segundo lugar. Que los bienes comunes, al ser designado al efecto, o bien son más sabios o más dignos de confianza de la corona. Pero a medida que la misma constitución que le da la propiedad colectiva la facultad de verificar el rey por la retención de los suministros, da después el rey un poder comprobar la propiedad colectiva, mediante la potenciación de él para rechazar sus otros proyectos de ley, sino que de nuevo supone que el rey es más sabio que los quien ya ha supuesto a ser más sabio que él. Un mero absurdo. Hay algo sumamente ridículo en la composición de la monarquía, en primer lugar, excluye a un hombre de los medios de información, sin embargo, le faculta para actuar en casos donde se requiere la más alta resolución. El estado de un rey le cierra el mundo, sin embargo, el negocio de un rey le requiere para conocer a fondo, por lo cual las diferentes partes, como es natural oposición y la destrucción de unos a otros, demostrar todo el carácter de ser absurda e inútil. Algunos autores han explicado la constitución inglés por lo tanto, el rey, dicen, es una, la otra gente, los pares son una casa en nombre del rey, la propiedad colectiva en nombre del pueblo, pero esto tiene todas las distinciones de una casa dividida contra sí misma, y aunque las expresiones gratamente dispuestos, sin embargo, cuando se examina aparecen inactivo y ambigua, y que va a pasar siempre, que la mejor construcción que las palabras son capaces de hacer, cuando se aplica la descripción de algo que, o bien no puede existir, o es demasiado incomprensible para ser comprendidas en el ámbito de la descripción, serán las palabras del único sonido, y aunque pueden divertir a la oreja, que no pueden informar a la mente, para esta explicación incluye. Una pregunta anterior, a saber. ¿Cómo llegó el rey por un poder que la gente tiene miedo a la confianza, y siempre obligado a comprobar? Este poder no puede ser el regalo de un pueblo sabio, no puede ningún poder, que debe comprobar, ser de Dios, sin embargo, la disposición, que la Constitución hace, supone un poder de existir. Pero la disposición es desigual a la tarea, los medios no pueden o no cumplir con el fin, y es todo el asunto un afelo de ser, porque como el mayor peso siempre llevar hasta los menos, y como todas las ruedas de una máquina se ponen en movimiento a uno, solo queda saber que el poder en la Constitución tiene el mayor peso, porque se rigen, y aunque los otros, o de una parte de ellos, pueden obstruir, o, como dice la frase, marque la rapidez de su movimiento, pero siempre y cuando no se puede detener, sus esfuerzos serán inútiles, la fuerza motriz en primer lugar al fin con la suya, y lo que quiere en la velocidad es suministrado por el tiempo. Esa corona es esta parte dominante en la Constitución inglés necesidades no se menciona, y que deriva toda su consecuencia solo de ser el dador de las pensiones de los lugares es evidente. Por tanto, a pesar de que tenemos y lo suficientemente sabio como para apagar y bloquear la puerta contra monarquía absoluta, al mismo tiempo han sido lo suficientemente tonto como para poner la corona en posesión de la clave. El prejuicio de los ingleses, a favor de su propio gobierno por el rey, señores, y los bienes comunes, se presenta tanto o más del orgullo nacional que la razón. Los individuos son, sin duda, más seguro en Inglaterra que en otros países, sino la voluntad del rey es tanto la ley de la tierra en Gran Bretaña como en Francia, con la diferencia de que, en lugar de proceder directamente de su boca, que se entrega a las personas menores de la forma más formidable de un acto del Parlamento. Para el destino de Carlos I, los reyes solo han hecho más sutil no más justo. Por tanto, dejando a un lado todo el orgullo nacional y el prejuicio a favor de los modos y las formas, la pura verdad es que es totalmente debido a la constitución del pueblo, y no a la constitución del gobierno de que la corona no es tan opresiva en Inglaterra como en Turquía. Una investigación sobre los errores constitucionales en la forma de gobierno inglés es en este momento muy necesario, porque como nunca estamos en una condición adecuada de hacer justicia a los demás, mientras que seguimos bajo la influencia de algunos líderes parcialidad, por lo que no somos capaces de hacerlo a nosotros mismos mientras permanecen encadenados por cualquier perjuicio obstinada. Y como un hombre, que se une a una prostituta, es inadecuado para elegir o juez de una mujer, por lo que cualquier predisposición en favor de una constitución podrida del gobierno nos va a desactivar de discernir una buena sucesión de la monarquía y hereditaria. La humanidad que en su origen es igual en el orden de la creación, la igualdad solo puede ser destruido por alguna circunstancia posterior, las diferencias entre ricos y pobres, puede en gran medida se explica, y que, sin tener que recurrir a las duras, malsonantes nombres de la opresión y la avaricia. La opresión es la consecuencia a menudo, pero rara vez o nunca los medios de riquezas, y aunque la avaricia mantendrá un hombre de ser necesitous y pobres, por lo general lo hace demasiado tímida para ser rico. Pero hay otra y una mayor distinción que. Puede haber una razón verdaderamente natural o religioso asignado, y que es, la distinción de los hombres en reyes y súbditos. Hombre y mujer son las distinciones de la naturaleza, buenas y malas las diferencias de los cielos, sino como una raza de hombres entró en el mundo tan exaltado por encima del resto, y se distinguió como una nueva especie, vale la pena investigar, y si ellos son los medios de la felicidad o la miseria a la humanidad. En las primeras edades del mundo, según la cronología escritura, no hay reyes, cuya consecuencia fue que no había guerras, es el orgullo de los reyes que arrojan la humanidad en la confusión. Holanda sin un rey ha disfrutado de más paz para el siglo pasado que ninguno de los gobiernos monárquicos en Europa. Antigüedad favorece la misma observación, porque la vida tranquila y rural de los patriarcas primero tiene algo feliz en ellos, que se desvanece cuando llegamos a la historia de la realeza judía. Gobierno de los reyes fue introducido por primera vez en el mundo por los paganos, de los cuales los hijos de Israel copiado la costumbre. Fue el invento más próspero del diablo nunca. Puso en pie para la promoción de la idolatría. Los paganos pagan honores divinos a sus reyes muertos, y el mundo cristiano ha mejorado en el plan de hacer lo mismo con sus seres vivos. Como impíos es el título de majestad sagrada aplicada a un gusano, que en medio de su esplendor se desmorona en el polvo. A medida que la exaltación de un hombre tan considerablemente por encima del resto no puede justificarse sobre la igualdad de derechos de la naturaleza, por lo que tampoco puede ser defendida sobre la autoridad de las Escrituras, porque la voluntad del Todopoderoso, según lo declarado por Gedeón y el profeta Samuel, expresamente desaprueba de gobierno de los reyes. Todas las piezas antimonárquico de la Escritura han sido muy suavemente por alto en los gobiernos monárquicos, pero que, sin duda, merecen la atención de los países que tienen sus gobiernos todavía no la forma. Dada al César lo que es del César es la doctrina bíblica de los órganos jurisdiccionales, sin embargo, hay apoyo del gobierno monárquico, para los judíos en ese momento carecían de un rey, y, en un estado de vasallaje con los romanos. Cerca de tres mil años falleció en la cuenta del mosaico de la creación, hasta que los judíos en virtud de una ilusión nacional pidieron un rey. Hasta entonces, su forma de gobierno excepto en casos extraordinarios, cuando el Todopoderoso interpuesta fue una especie de república administrado por un juez y los ancianos de las tribus. Reyes no la tuvieran, y se llevó a cabo pecaminosa a reconocer cualquier ser con ese título, pero los señores de los ejércitos. Y cuando un hombre serio se refleja en el homenaje idólatra que se paga a las personas de los reyes no deben extrañar, que el Todopoderoso, siempre celoso de su honor, debe rechazar de una forma de gobierno que tan impiamente invade la prerrogativa de los cielos. Monarquía ocupa el puesto en la Escritura como uno de los pecados de los judíos, para lo cual se denuncia una maldición en la reserva contra ellos. La historia de esa transacción es digna de atención. Los hijos de Israel oprimidos por los madianitas, Gedeón marchó contra ellos con un pequeño ejército, y la victoria, a través de la intervención divina, decidió en su favor. Los judíos élite con éxito, y atribuyendo al generalato de Gedeón, propuso hacer de él un rey, diciendo, eres el artículo sobre nosotros, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí estaba la tentación en toda su extensión, no un reino, sino una herencia, pero Gedeón en la piedad de su alma contestó, no se enseñoreará de ti, ni mi hijos, el Señor te dominará. Las palabras no tienen por qué ser más explícito, ¿acaso no Gedeón declinar el honor, pero niega su derecho a dar, ni se aparta se complementan con las declaraciones inventadas de sus gracias, pero en el estilo positivo de un profeta les acusa de desafecto a su buen soberano, el rey de los cielos. Cerca de 130 años después de esto, volvió a caer en el mismo error. El anhelo que los judíos tenido por las costumbres idólatras de los paganos, es algo sumamente inexplicable, pero así fue, que echando mano de la mala conducta de dos de Samuel hijos, que estaban encargados de algunas de las preocupaciones seculares, que se produjo en una brusca y ruidosa hijos de manera a Samuel, diciendo, he aquí el arte has envejecido, y tú no andan en tus caminos, ahora nos hacen un rey que nos juzgue, como todas las demás naciones. Y aquí no podemos dejar de observar que sus motivos eran malos, es decir, que podría ser semejante a otras naciones, es decir, los paganos, mientras que su verdadera gloria establecido en serlo más a diferencia de ellos como sea posible. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, de Inas un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová, y el Señor dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digo, porque no han desechado a ti, pero me han rechazado, entonces yo no reine sobre ellos. De acuerdo con todas las obras que han hecho desde el día, con que se los sacó de Egipto, hasta el día de hoy, con que me han abandonado y sirvieron a otros dioses, así hacen también contigo. Ahora os lo tanto oye su voz, con todo eso, la protesta solemnemente contra ellos y mostrarles la manera del rey que reinará sobre ellos, es decir, no de un rey en particular, sino la manera general de los reyes de la tierra, que Israel era tan con entusiasmo después de la copia. Y a pesar de la gran distancia de tiempo y la diferencia de costumbres, el carácter se encuentra todavía en la moda. Y dijo Samuel todas las palabras del Señor a la gente, que le había pedido un rey. Y él dijo, Este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros, que tomará vuestros hijos y los pondrá a sí mismo por sus carros, y ser sus jinetes, y algunos se extenderá delante de su carro esta descripción coincide con el actual modo de impresionar a los hombres y se elegirá capitanes de millares y jefes de cincuenta, y los pondrá a la oreja de su tierra y de leer su cosecha, y para hacer sus armas de guerra, y los instrumentos de sus carros, y que tomará vuestras hijas a ser dulces y ser cocineros y panaderos que esto describe el gasto y lujo, así como la opresión de los reyes y él tomará sus campos y sus olivares, incluso los mejores de ellos, y darles a sus siervos, y él tomará la décima parte de su semilla, y vuestras viñas, y los dará a sus oficiales y a sus siervos por el cual vemos que el soborno, la corrupción y el favoritismo son los vicios de los reyes de pie y tomará la décima parte de sus siervos, y sus criadas, y vuestros buenos mancebos, y vuestros asnos, y los puso a su obra, y él tomará la décima parte de sus ovejas, y seréis sus siervos, y seréis grito en el citado día a causa de su rey que os ha elegido, y el señor no se oye que en ese día. Esto representa la continuación de la monarquía, ni tampoco los personajes de los pocos reyes buenos que han vivido desde entonces, tanto para santificar al título, o borrar el pecado de origen, el encomio dado de alta de David no hace caso de él oficialmente como rey, pero sólo como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la gente se negó a obedecer la voz de Samuel, y dijeron, no, pero vamos a tener un rey sobre nosotros, que podamos ser como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y la lucha nuestras batallas. Samuel siguió razonar con ellos, pero en vano, él puso delante de ellos su ingratitud, pero todos no sirve para nada y verlos plenamente empeñado en su insensatez. Gritó, voy a llamar al señor, y él se hizo tronar y la lluvia que entonces era un castigo, es el momento de la cosecha de trigo para que podáis percibir y ver que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del señor, al pedir usted un rey. Y Samuel clamó a Jehová, y el señor envió truenos y la lluvia de ese día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel y todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios que no mueren, por tenemos nuestros pecados añadieron a que él está mal, para hacer un rey. Estas porciones de las escrituras son directos y positivos. Ellos no admiten la construcción equívoca. El que tiene el Todopoderoso aquí entró en su protesta contra el gobierno monárquico es verdad, o la escritura es falsa. Y un hombre tiene buenas razones para creer que existe la mayor cantidad de Kingcraft, como sacerdotal en la retención de la escritura por parte del público en los países papistas. Para la monarquía en todos los casos es el papado de gobierno. Para el mal de la monarquía se ha agregado el de la sucesión hereditaria, y como el primero es una degradación y disminución de nosotros mismos, por lo que el segundo, se exige como cuestión de derecho, es un insulto y una imposición a la posteridad. Para todos los hombres que en su origen es igual. Nadie por nacimiento podría tener un derecho a crear su propia familia en lugar perpetua a todos los demás para siempre, y aunque se podría merecen cierto grado digno de los honores de sus contemporáneos, sin embargo, sus descendientes podrían ser mucho demasiado indigno para heredar. Uno de las más fuertes pruebas físicas de la locura del derecho hereditario de los reyes, es decir, que la naturaleza lo desaprueba, de lo contrario no sería tan frecuentemente se convierten en ridículo al dar la humanidad un culo de un león. En segundo lugar, como ningún otro hombre en un primer momento podía tener cualquier otros honores públicos que se le otorgó, por lo que los dadores de esos honores no podría tener ningún poder para ceder el derecho de la posteridad, y aunque se podría decir, superíndice 3 tenemos que elija para la cabeza, superíndice 3 no podría, sin injusticia manifiesta a sus hijos, por ejemplo que sus hijos y los hijos de tus hijos reinará sobre los nuestros para siempre. Debido a esa imprudente, compacto injusta, no natural podría tal vez en la sucesión siguiente puso bajo el gobierno de un pícaro o un loco. La mayoría de los sabios, en sus sentimientos privados, alguna vez ha tratado con desprecio derecho hereditario, sin embargo, es uno de esos males, que una vez establecido no es fácil de quitar, muchas presentar por miedo. Otros de la superstición, y las acciones de la parte más potente con el rey del saqueo del resto. Esto es suponiendo que la actual raza de los reyes en el mundo que han tenido un origen honorable, que es más que probable, de que podríamos sacar la cubierta oscura de la antigüedad, y rastrear a su ascenso en primer lugar, que debemos encontrar el primer de ellos nada mejor que el rufián principal de alguna banda inquieta, cuyos salvajes costumbres de preeminencia en la sutileza obtenidos el el título de jefe entre los saqueadores, y que por el aumento en el poder, y ampliar sus depredaciones. Intimidado la calma e indefensos para comprar su seguridad por contribuciones frecuentes. Sin embargo, sus electores no podían tener idea de dar derecho hereditario a sus descendientes, ya que tal exclusión perpetua de sí mismo será incompatible con los principios de libre y sin restricciones que profesaban a vivir. Por tanto, la sucesión hereditaria en los primeros tiempos de la monarquía no podría llevarse a cabo como una cuestión de la demanda, sino como algo casual o complementares, pero pocos o ningún registro como estaban vigentes en esos días, y la historia tradicional y rellenos de fábulas, que era muy fácil, al cabo de unas pocas generaciones, de inventar un cuento supersticioso, convenientemente programada, como Mahoma, a. miter derecho hereditario en las gargantas del vulgo. Tal vez los trastornos que amenazan, o parecía amenazar el fallecimiento de un líder y la elección de una nueva para las elecciones entre los rufianes no podía ser muy ordenada inducido a muchos en un primer momento a favor de pretensiones hereditarias, por lo que significa que pasó, como que ha sucedido desde entonces, que lo que en un primer momento se presentó a su conveniencia, se alegó posteriormente como un derecho. Inglaterra, desde la conquista, ha conocido algunos monarcas algunos buenos, pero gemía debajo de un número mucho mayor de los malos, pero nadie en su sano juicio puede decir que su reclamo bajo Guillermo el conquistador es muy honorable. Un aterrizaje con un hijo de puta francés a bandidos armados, y el establecimiento de sí mismo rey de Inglaterra contra el consentimiento de los nativos, es en términos llanos muy insignificante pícaro original. Sin duda, no tiene la divinidad en él. Sin embargo, hace falta pasar mucho tiempo en la exposición de la locura de derecho hereditario, si hay alguna tan débil como para creer, que ellos promiscuamente adoración por el culo y el león, y bienvenido. Yo no sé copia su humildad, ni molestar a su devoción. Sin embargo, me alegraría para preguntar cómo suponen reyes llegaron en un primer momento. La pregunta admite, sino de tres respuestas, a saber, ya sea por sorteo, por elección o por usurpación. Si el primer rey fue tomado por muchos, que establece un precedente para la siguiente, que excluye a la sucesión hereditaria. Saúl fue por sorteo, sin embargo, la sucesión no era hereditaria, tampoco parece de esa transacción hubo ninguna intención de que alguna vez. Si el primer rey de cualquier país por elección, que también establece un precedente para los próximos, por decir, que el derecho de todas las generaciones futuras es quitado, por el acto de los electores en primer lugar, en su elección no sólo de un rey, sino de una familia de reyes para siempre, no tiene paralelo dentro o fuera de las Escrituras, pero la doctrina del pecado original, lo que supone la libre voluntad de todos los hombres perdidos en Adán, y de tal comparación, y se admite. Ningún otro, la sucesión hereditaria se puede derivar ninguna gloria. Porque, así como en Adán todos pecaron, y como en el primero electores todos los hombres obedecían, como en el que todos los hombres fueron sometidos a Satanás, y en el otro a la soberanía, como la inocencia se perdió en la primera, y nuestra autoridad en los últimos, y como tanto desactivar nosotros de reasumir un estado anterior y un privilegio, es incontestablemente se deduce que el pecado original y la sucesión hereditaria son paralelos. Rango de deshonroso, con inglorias. Sin embargo, el sofista más sutil no puede producir un símil más justo. En cuanto a la usurpación, ningún hombre será tan resistente como para defenderlo, y que Guillermo el Conquistador fue un usurpador es un hecho que no se contradice. La pura verdad es que la antigüedad de la monarquía inglés no se hará cargo de mirar en. Pero no es tanto lo absurdo como el mal de la sucesión hereditaria que afecta a la humanidad. A garantizar una raza de hombres buenos y sabios que tendría el sello de la autoridad divina, sino como se abre una puerta a los tontos, los malos, y la incorrecta, que tiene en sí la naturaleza de la opresión. Los hombres que miran a sí mismos nacido para reinar, y otros para obedecer, antes crecen insolente, seleccionados del resto de la humanidad, sus mentes son principios envenenado por orden de importancia, y el mundo actúan de diferente manera materialmente del mundo en general, que han, pero pocas oportunidades de conocer sus verdaderos intereses, y cuando tienen éxito al gobierno son con frecuencia los más ignorantes e incapaces de cualquier largo de los dominios. Otro mal que asiste a la sucesión hereditaria, es decir, que el trono está sujeto a ser poseído por un menor de edad a cualquier edad, todo lo cual el tiempo de la regencia, de conformidad con la cubierta de un rey, tienen todas las oportunidades y el incentivo a traicionar su confianza. La desgracia nacional mismo ocurre, cuando un rey llevado a cabo con la edad y la enfermedad, entra en la última etapa de la debilidad humana. En ambos casos, el público se convierte en una presa de cada malvado, que puede manipular con éxito a las locuras ya sea de la edad o la infancia. El motivo más plausible, que nunca ha sido ofrecida a favor de la sucesión hereditaria, es decir, que conserva una nación de las guerras civiles, y se esto cierto, sería de peso, mientras que, es la falsedad más descarada jamás impuesta sobre la humanidad. Toda la historia de Inglaterra desconoce el hecho. 32 menores reyes han reinado en ese reino distraído desde la conquista, en que el tiempo se han producido incluyendo la revolución no menos de ocho guerras civiles y rebeliones de 19 años. Por tanto, en vez de hacer la paz, tiene en su contra, y destruye el fundamento mismo parece estar de pie. El concurso para la monarquía y la sucesión, entre las casas de York y Lancaster, Inglaterra, establecidas en una escena de sangre durante muchos años. 12 batallas campales, además de escaramuzas y asedios, se libraron entre Henry y Edward. Dos veces fue detenido Enrique Eduardo, quien a su vez fue prisionero a Henry. Y tan incierto es el destino de la guerra y el temple de una nación, cuando nada más que asuntos personales son la base de una pelea, que Henry fue llevado en triunfo de una prisión a un palacio, y Edward obligado a huir de un palacio a una tierra extraña, sin embargo, como las transiciones repentinas de carácter rara vez son duraderas, Henry, a su vez fue expulsado del trono, y Edward recordó a su sucesor. El parlamento siguiendo siempre el lado más fuerte. Este concurso se inició en el reinado de Enrique V, y no estaba totalmente extinguido hasta que Enrique VII, en los que las familias estaban unidas. Incluido un periodo de 67 años, es decir, 1422 a 1489. En breve monarquía y la sucesión se han establecido no este o aquel único reino, pero el mundo en la sangre y la ceniza. Es una forma de gobierno que la palabra de Dios da testimonio en contra, y la sangre va a asistir. Si indagamos en el negocio de un rey, veremos que en algunos países no tienen ninguno y después de deambular lejos de sus vidas sin placer para sí mismos o ventaja para el país, retirarse de la escena, y dejar a sus sucesores de la banda de rodadura ronda de inactividad mismo. En las monarquías absolutas todo el peso de los negocios civiles y militares, se encuentra en el rey, los hijos de Israel en su solicitud de un rey, instó este motivo superíndice 3 que nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y nuestras batallas. Pero en los países donde no es ni un juez ni un general, como en Inglaterra, un hombre sería sorprendido saber lo que es su negocio. Cuanto más cerca que cualquier gobierno se acerca a una república, la empresa menor es de un rey. Es un poco difícil encontrar un nombre adecuado para el gobierno de Inglaterra. Sir William Meredith llama a una república, pero en su estado actual es indigna de ese nombre, porque la influencia corrupta si la corona. Al tener todos los lugares en los que dispone, tan eficazmente ha tragado el poder, y se come a la virtud de la Cámara de los Comunes la parte republicana en la constitución que el gobierno de Inglaterra es tan monárquico como el de Francia o España. Los hombres se caen con nombres sin entenderlos. ¿Por qué es el republicano y no la parte de la constitución monárquica de Inglaterra, que, en gloria ingleses, es decir, la libertad de elegir una Cámara de los Comunes de fuera de su propio cuerpo, y es fácil ver que cuando la virtud republicana no, se produce la esclavitud? Mi es la constitución de Inglaterra enferma, sino porque ha envenenado la monarquía de la república, la corona ha absorbido los bienes comunes. En Inglaterra un rey tiene poco más que hacer que hacer la guerra y regalar lugares, lo que, en términos llanos, es empobrecer la nación y la puso junto a las orejas. Un negocio muy efectivamente para un hombre que se le permitiera 800.000 libras esterlinas al año para, y se postró en el negocio. De más valor es un hombre honesto a la sociedad, y en los ojos de Dios, que todos los rufianes coronados que jamás haya existido. Pensamientos de la situación actual de asuntos americanos. En las siguientes páginas que no ofrecen nada más que hechos simples, los argumentos de fricción, y el sentido común, y no tienen otros preliminares a un acuerdo con el lector, de que va a despojarse de los prejuicios y predisposición, y sufrir su razón y sus sentimientos para determinar para ellos, que él puso, o mejor dicho que no va a postergar el verdadero carácter de un hombre, y generosamente ampliar sus puntos de vista más allá del día presente. Se han escrito volúmenes sobre el tema de la lucha entre Inglaterra y Estados Unidos. Los hombres de todos los rangos se han embarcado en la controversia, por diferentes motivos, y con varios diseños, pero todos han sido ineficaces, y el periodo de debate está cerrado. Armas, como último recurso, podrá decidir el concurso, el recurso fue la elección del rey, y el continente ha aceptado el reto. ¿Por qué he sido informado de la tarde el señor Pelham que Dou un ministro puede no estuvo exento de sus defectos que, en su ser atacado en la Cámara de los Comunes, en la partitura, que sus medidas eran sólo de tipo temporal, respondió, superíndice 3 que deforma rápida mi tiempo. En caso de un pensamiento tan fatal y cobarde poseen las colonias en el presente concurso, el nombre de los antepasados será recordado por las generaciones futuras con odio. El sol nunca brilló en una causa de mayor valor. Tis no el asunto de una ciudad, un país, una provincia o reino, sino de un continente de por lo menos una octava parte de la tierra habitable. Es que no la preocupación de un día, un año, o una edad, son prácticamente la posteridad que participan en el concurso, y serán más o menos afectados, hasta el fin del tiempo, por el procedimiento ahora. Ahora es el tiempo de la semilla de la unión continental de la fe y el honor. La fractura por lo menos ahora, será como el nombre grabado con la punta de un alfiler en la oferta la corteza de un roble joven, la herida se ampliará con el árbol, y la posteridad lo lea en su totalidad los personajes adultos. Al remitir el asunto del argumento de las armas, un nuevo espacio para la política es golpeado, un nuevo método de pensamiento ha surgido. Todos los planes, propuestas, antes del 19 de abril, es decir, del comienzo de las hostilidades, son como los almanaques del año pasado, lo que, aunque correcta entonces, se han sustituido y ahora inútiles. Lo que fue formulada por los defensores a ambos lados de la cuestión entonces, termina en un mismo punto, es decir, una unión con Gran Bretaña, la única diferencia entre las partes fue el método de efectuar el, la fuerza de una propuesta, la otros la amistad, pero que ha sucedido hasta ahora que ha dado el fracaso de la primera y la segunda ha retirado su influencia. Como se ha dicho mucho de las ventajas de la reconciliación, que, como un sueño agradable, ha fallecido y nos ha dejado como estábamos, no es más que correcto, que debemos examinar el lado contrario del argumento, e investigar algunos de las muchas lesiones materiales que estas colonias sostener, y siempre mantener la voluntad, por estar relacionada con, y dependientes de Gran Bretaña. Para examinar esta relación y dependencia, en los principios de la naturaleza y el sentido común, para ver lo que tenemos que confiar en que, si se separan, y lo que vamos a esperar, si es dependiente. He oído afirmado por algunos, que como los Estados Unidos ha florecido bajo su antigua conexión con Gran Bretaña, que la misma conexión es necesario para su felicidad futura, y siempre tendrá el mismo efecto. Nada puede ser más falaz que este tipo de argumento. Podemos así afirmar, que, porque un niño ha prosperado en la leche, que nunca es que la carne, o que los primeros 20 años de nuestra vida se convierta en un precedente para los próximos 20 años. Pero incluso esto es admitir más de lo verdadero, ¿por qué yo contestar rotundamente, que Estados Unidos podría haber florecido como mucho, y probablemente mucho más, no tenía ningún poder europeo había nada que hacer con ella. El comercio por el cual ella se ha enriquecido son las necesidades de la vida, y siempre tendrá un mercado, mientras que la alimentación es la costumbre de Europa. Pero ella nos ha protegido, dicen algunos. Que ha absorbido nosotros es cierto, y defendió el continente a costa nuestra, así como su propia es admitido, y ellas se han defendido de Turquía por el mismo motivo, a saber, en aras del comercio y el dominio. Ahí, hemos sido durante mucho tiempo llevar por prejuicios antiguos y hecho grandes sacrificios a la superstición. Tenemos que contó con la protección de Gran Bretaña, sin tener en cuenta, que su motivo no era de interés adjunto, que ella no nos protege de nuestros enemigos en nuestra cuenta, sino de sus enemigos por su propia cuenta, de aquellos que no tenían problemas con nosotros en cualquier otra cuenta, y que siempre será nuestro enemigo en la misma cuenta. ¿Qué onda Bretaña sus pretensiones en el continente, el continente o deshacerse de la dependencia, y debemos estar en paz con Francia y España estaban en guerra con Gran Bretaña? Las miserias de la guerra Hanover pasado, debería ponernos en guardia contra las conexiones. Que ha sido recientemente afirmó en el Parlamento, que las colonias no tienen relación entre sí, pero a través de la madre patria, es decir, que la camiseta de New York, y así sucesivamente para el resto, son las colonias de la hermana por el camino de Inglaterra, lo que es, sin duda una manera muy indirecta de la prueba de buque relación, pero es la forma más cercana y verdadera solo son enemigos de la prueba, por así llamarlo. Francia y España nunca fueron, ni tal vez nunca serán. Nuestros enemigos como los americanos, pero como nuestro ser los sujetos de Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña es el país de sus padres, dicen algunos. Luego la vergüenza más en su conducta. Incluso los brutos no devoran a sus crías, ni salvajes hacer la guerra a sus familias, por lo cual la afirmación, de ser cierto, se convierte en su reproche, pero sucede que no sea cierto, o solo en parte es así, y ha sido el padre o la frase tiene patria jesuíticamente adoptadas por el rey y sus parásitos, con un diseño de bajo papista de obtener un sesgo injusto en la debilidad de nuestras mentes crédulas. Europa, y no Inglaterra, es la madre patria de América. Este nuevo mundo ha sido el asilo para los amantes de la persecución de la libertad civil y religiosa de todas partes de Europa. Aquí han huido, no de la oferta a brazos de la madre, sino de la crueldad del monstruo, y es hasta ahora el caso de Inglaterra, que la misma tiranía que llevó a los primeros emigrantes de casa persigue sus descendientes todavía. En este trimestre extensa del mundo, nos olvidamos de los estrechos límites de kilómetros de 360 en la medida de Inglaterra y continuar nuestra amistad en una escala. Más grande, que la demanda hermandad con todos los cristianos europeos, y el triunfo en la generosidad del sentimiento. Es agradable observar por lo gradaciones regulares que superar la fuerza de los prejuicios locales, como ampliar nuestra relación con el mundo. Un hombre nacido en cualquier ciudad de Inglaterra dividido en parroquias, naturalmente asociado con la mayoría de sus feligreses debido a sus intereses, en muchos casos serán comunes y lo distingue con el nombre de prójimo, si su encuentro, pero a pocos kilómetros de casa, deja caer la idea estrecha de una calle, y saluda con él por el nombre del habitante de la ciudad, si viaja fuera del condado, y reunirse con él en cualquier otro, se olvida de las divisiones menores de la calle y la ciudad. Y lo llama su compatriota, es decir, county man, pero si en sus excursiones extranjeras deben asociarse en Francia o en cualquier otra parte de Europa, su memoria local sería ampliada en el de los ingleses. Y por una paridad solo de razonamiento, todas las reuniones los europeos en América, o de cualquier otra del mundo, son paisanos, por Inglaterra, Holanda, Alemania o Suecia, en comparación con el todo, estar en los mismos lugares en la escala más grande, que las divisiones de la calle, ciudad, condado y hacer en los más pequeños, distinciones demasiado limitado para las mentes continentales. No tercio de los habitantes de uno, así de esta provincia, son de origen inglés. Por tanto, yo reprobada la frase del padre o madre patria aplica solo a Inglaterra, por ser falsa, egoísta, estrecha y poco generosa. Pero admitir que estábamos todos de origen inglés, lo que hace a la cantidad. Nada. Gran Bretaña, siendo ahora un enemigo declarado, extingue todo nombre y título, y decir que la reconciliación es nuestro deber, es realmente una farsa. El primer rey de Inglaterra, de la línea actual Guillermo el Conquistador fue un francés, y la mitad de los pares de Inglaterra son descendientes de un mismo país, por lo cual, por el mismo método de razonamiento, Inglaterra debería ser gobernado por Francia. Mucho ha sido dicho de la Fuerza Unida de Gran Bretaña y las colonias, que en conjunto podrían desafiar al mundo. Pero esto es mera presunción, la suerte de la guerra es incierta, ni tampoco las expresiones significan nada, porque este continente nunca sufriría a sí mismo para ser drenado de los habitantes para apoyar a las armas británicas, ya sea en Asia, África o Europa. Además, que tenemos que ver con la configuración del mundo en el desafío. Nuestro plan es el comercio, y que, bien atendidos, nos va a asegurar la paz y la amistad de toda Europa, ya que es el interés de toda Europa que Estados Unidos sea un puerto libre. Su comercio siempre será una protección, y su esterilidad de oro y plata de su seguro de los invasores. Desafío a la más cálida defensora de la reconciliación, para mostrar una sola ventaja que este continente puede obtener, por estar conectado con la Gran Bretaña. Repito el reto, no una sola ventaja se deriva. Nuestro maíz buscará su precio en cualquier mercado en Europa, y nuestros productos importados deben ser pagados comprarlos donde. Pero las lesiones y los inconvenientes que mantener esa conexión, son sin número, y tenemos el deber de la humanidad que en general, así como a nosotros mismos, nos enseñan a renunciar a la alianza, debido a que, cualquier presentación, o dependencia de Gran Bretaña, tiende involucran directamente a este continente en las guerras europeas y peleas, y nos pone en desacuerdo con las naciones, que de otra forma buscan nuestra amistad, y contra quien, no tenemos ni la ira ni queja. A medida que Europa es nuestro mercado para el comercio, debemos formar ninguna conexión parcial con cualquier parte de ella. Es el verdadero interés de América para alejarse de alegaciones europea, que nunca puede hacer, mientras que, por su dependencia de Gran Bretaña, que se hace la composición de peso en la escala de la política británica. Europa es demasiado densamente plantados con los reinos de mucho tiempo en paz, y cada vez que estalla una guerra entre Inglaterra y alguna potencia extranjera, el comercio de América va a la ruina, debido a su relación con Gran Bretaña. La próxima guerra no puede resultar como el pasado, y no debe ser, los partidarios de la reconciliación ahora se deseen para la separación de entonces, porque, la neutralidad en ese caso, sería un convoy más seguro que un hombre de guerra. Todo lo que se declara el derecho natural o para la separación. La sangre de los muertos, la voz de la naturaleza llora, es tiempo de separarnos. Incluso la distancia a la que el omnipotente colocado Inglaterra y Estados Unidos, es una prueba contundente y natural, que la autoridad de la que, sobre la otra, nunca fue el diseño de los cielos. El tiempo mismo en que se descubrió el continente, añade peso al argumento, y la manera en que se pobló aumenta la fuerza de la misma. La reforma fue precedida. Por el descubrimiento de América, como si el Todopoderoso graciosamente la intención de abrir un refugio a los perseguidos en los próximos años, cuando el hogar debe pagar ni la amistad ni la seguridad. La autoridad de Gran Bretaña en este continente, es una forma de gobierno, que tarde o temprano deben tener un fin, y una mente grave no se pueden establecer verdadero placer al mirar hacia adelante, bajo la convicción dolorosa y positiva, que lo que él llama superíndice 3 la constitución actual superíndice 3 no es más que temporal. Como padres, no podemos tener alegría, sabiendo que este gobierno no es lo suficientemente duradera para asegurar que cualquier cosa que podamos legar a la posteridad, y por un método normal de la argumentación, ya que se están ejecutando en la próxima generación de la deuda, que debemos hacer el trabajo de él, si no los usamos vilmente y lastimosamente. Con el fin de descubrir la línea de nuestro deber con razón, que debemos llevar a nuestros hijos en nuestra mano, y fijar nuestra estación un par de años más lejos en la vida, que la eminencia presentará una perspectiva, que un presente y los temores de algunos prejuicios ocultan de nuestra vista. A pesar de que cuidadosamente evitar las ofensas innecesarias, sin embargo, yo me inclino a creer, que todos aquellos que defienden la doctrina de la reconciliación, pueden ser incluidos en los grupos siguientes. Los hombres interesados, que no son de fiar, hombres débiles que no pueden ver, los hombres perjudicados que no quiere ver, y un cierto conjunto de hombres moderados, que creen mejor del mundo europeo que se merece, y esta última clase de un mal de liberación juzgado, será la causa de más calamidades a este continente que todos los otros tres. Es la suerte de muchos a vivir lejos de la escena de dolor, el mal no es lo suficientemente presentada a sus puertas para que se sientan la precariedad con la que se posee todas las propiedades norteamericanas. Sin embargo, permitimos que nuestra imaginación nos transporta por unos momentos a Boston, que el asiento de la miseria nos enseñará la sabiduría, e instruir a nosotros para siempre a renunciar a una potencia en los que no podemos tener ninguna confianza. Los habitantes de esa ciudad desgraciada, pero que hace unos meses estuvieron en la facilidad y la riqueza, ahora otra alternativa que permanecer y morir de hambre, o dar vuelta a mendigar. En peligro por el fuego de sus amigos si continúan dentro de la ciudad, y saqueada por la soldadesca, si lo dejan. En su estado actual se trata de presos sin esperanza de redención, y en un ataque general para su alivio, se verían expuestos a la furia de ambos ejércitos. Los hombres de temperamento pasivo parecer algo ligeramente respecto de los delitos de Gran Bretaña, y, sin esperarlo mejor, son propensos a gritar, ven vamos a ser amigos otra vez por todo esto. Pero examinar las pasiones y los sentimientos de la humanidad. Traiga la doctrina de la reconciliación a la piedra de toque de la naturaleza, y luego me dicen, si en lo sucesivo, se puede amar, honrar y servir fielmente a la fuerza que ha llevado a sangre y fuego en su tierra. Si usted no puede hacer todo esto, a continuación, son sólo engañándoos a vosotros mismos, y por su demor a traer la ruina a la posteridad. Su futura conexión con Gran Bretaña, a quien no puede ni amor ni el honor, se verá forzado y antinatural, y que es formado sólo en el plan de conveniencia presente, en una caída poco tiempo en una recaída más desgraciado que el primero. Pero si usted dice, usted todavía puede pasar las violaciones más, entonces me pregunto, ¿acaso tu casa se quema? ¿Os ha sido destruida la propiedad antes de que su cara? Si su esposa y los niños indigentes de una cama para acostarse, o el pan para vivir. Ha perdido un padre o un hijo con sus manos, y usted mismo el sobreviviente arruinado y miserable. Si no es así, entonces no es un juez de los que tienen. Pero si usted tiene, y todavía puede darles la mano a los asesinos, entonces no son dignos del nombre del esposo, padre, amigo o amante, y cualquiera que sea su rango o título en la vida, usted tiene el corazón de un cobarde, y el espíritu de un adulador. Esto no es inflamar o exagerar las cosas, pero tratando de que por los sentimientos y afectos que justifica la naturaleza, y sin el cual, debemos ser capaces de desempeñar las funciones sociales de la vida, o disfrutar de las felicidades de la misma. Me refiero a no exhibir el horror con el fin de provocar la venganza, sino para despertar del sueño fatal y cobarde, para que podamos seguir determinadamente algún objeto fijo. No está en el poder de Gran Bretaña o de Europa a la conquista de América, si no se conquista por los retrasos y la timidez. El invierno actual es un valor público, si bien empleados, pero en caso de pérdida o abandono, todo el continente participará de la desgracia, y no hay castigo que el hombre no se merece, sea el que, o que, o si lo hará, que puede ser el medio de sacrificar una temporada tan valioso y útil. Es repugnante a la razón, al orden universal de las cosas, a todos los ejemplos de las épocas anteriores, suponer que este continente ya no puede permanecer sometida a ningún poder externo. Los más optimistas en Gran Bretaña no lo cree así. El tramo máximo de la sabiduría humana no puede, en este momento un plan a corto compás de la separación, que puede prometer el continente, incluso la seguridad de un año. La reconciliación es un sueño falaz. La naturaleza ha abandonado la conexión, y el arte no puede surtir su lugar. ¿Por qué, como Milton sabiamente expresa, superíndice 3 nunca puede crecer verdadera conciliación donde las heridas de odio mortal han penetrado tan profundamente? Cada método de silencio por la paz ha sido ineficaz. Nuestras oraciones han sido rechazadas con desdén, y sólo tiende a convencernos de que nada halaga la vanidad, o confirma la obstinación de los reyes más de petición repetida tiene nada y contribuido con más de esa medida muy para hacer los reyes absolutos de Europa, Dinamarca y Testigos Suecia. Por tanto, puesto que nada, pero los golpes se hacen, por amor de Dios, vamos a llegar a una separación definitiva, y no dejar a la próxima generación que se corte la garganta, en el marco del violón hombre sin sentido de los padres y el niño. Decir, que nunca lo intento de nuevo está en reposo y visión de futuro, pensamos así en la derogación de la ley del timbre, sin embargo, un año o dos nos descreídos como yo, así que podemos suponer que las naciones, que han sido derrotados una vez, nunca renovar la pelea. En cuanto a los asuntos de gobierno, no está en el poder de Gran Bretaña para hacer justicia a este continente, el negocio de la que pronto será demasiado pesada y compleja, que será gestionado con un grado tolerable de conveniencia, por un poder, tan distante de nosotros, y tan ignorantes de nosotros, porque si no nos pueden vencer, no nos pueden gobernar. Para estar siempre corriendo tres o cuatro mil millas con un cuento o una petición, a la espera de cuatro o cinco meses para una respuesta, que cuando se obtienen requiere cinco o seis más que se lo expliquen, que en pocos años se consideraba como la locura y la puerilidad más menos hubo un tiempo cuando era apropiado, y hay un momento adecuado para que cese. Las islas pequeñas no son capaces de protegerse a sí mismos, son los objetos propios de los reinos de tomar bajo su cuidado, pero hay algo muy absurdo, en el supuesto de un continente a ser perpetuamente gobernado por una isla. En ningún caso la naturaleza ha hecho que el satélite más grande que su planeta principal, y como Inglaterra y Estados Unidos, con respecto a la otra, se invierte el orden común de la naturaleza, es evidente que pertenecen a sistemas diferentes, Inglaterra, Europa-América a sí mismo. No estoy inducida por motivos de orgullo, en una fiesta, o el resentimiento a abrazar la doctrina de la separación y la independencia, soy clara, positiva, y en conciencia convencido de que es el verdadero interés de este continente a ser así, que corta todo lo que de esmera mosaico, que puede permitirse ningún felicidad duradera, más menos que está dejando la espada a nuestros hijos, y retrocediendo a la vez, cuando, un poco más, un poco más, habría hecho que este continente la gloria de la Tierra. Como Gran Bretaña no ha manifestado la menor inclinación hacia una solución de compromiso, podemos estar seguros de que no sé cuánto se puede obtener digno de la aceptación del continente, o de cualquier manera igual a costa de sangre y dinero que ya se han puesto a el objeto disputado, siempre han de tener alguna proporción justa a la costa. La eliminación del norte, o el conjunto junto detestable, es un asunto digno de los millones que han gastado. Un cierre temporal del comercio, fue un inconveniente, lo que habría suficientemente equilibrada la derogación de todos los actos denunciados, se deroga tales han obtenido, pero si todo el continente debe tomar las armas, si cada hombre debe ser un soldado, es apenas vale la pena nuestra lucha contra el tiempo para un ministerio despreciable solamente. Muy caro, muy caro, lo que pagamos por la derogación de los actos, si eso es todo lo que luchar por, pues en una estimación justa, es una locura tan grande que pagar un precio Bunker Hill por la ley, como por la Tierra. Como siempre he considerado que la independencia de este continente, como un evento, que tarde o temprano ha de llegar, por lo que, desde finales de los progresos rápidos del continente a la madurez, el evento no podía estar muy lejos. Por tanto, en el estallido de las hostilidades, no valía la pena el tiempo que han disputado un asunto, el cual habría finalmente reparado, a menos que pretende ser en serio, de lo contrario, es como perder un patrimonio de carácter civil, para regular las ofensas de un arrendatario, cuyo contrato es solo punto de expirar. Ningún hombre era un admirador más caliente de la reconciliación que yo, antes de la decimonovena fatal de abril de 1775 masacre en Lexington, pero el momento fue el caso de que ese día se conoce, que rechazó la osca endurecido, templado faraón de Inglaterra para siempre, y el desprecio al desgraciado, que con el título que se pretende con el padre de su pueblo, Anfiling Lee puede oír hablar de su masacre, y dormir tranquilamente con su sangre sobre su alma. Pero admitiendo que las cuestiones se hicieron hasta ahora, lo que sería el evento. Yo respondo, la ruina del continente. Y eso por varias razones. En primer lugar. Los poderes de gobierno que aún permanecen en manos del rey, tendrán un efecto negativo sobre toda la legislación de este continente. Y como él ha demostrado a sí mismo como un inveterado enemigo de la libertad, y descubrió una sed de poder arbitrario, es él, o no es él, un hombre correcto decir que estas colonias, superíndice 3 usted no hará ninguna ley, pero lo que yo quiero. Y hay alguna habitante en tan ignorante América, como para no saber, que de acuerdo con lo que se llama la. Actual Constitución, que este continente no puede hacer leyes, sino lo que el rey le da permiso para, y hay algún hombre tan insensato, como para no ver, que teniendo en cuenta lo que ha sucedido que no sufrirá ninguna ley que se hizo aquí, pero como el traje de su propósito. Podemos ser tan eficazmente esclavizados por la falta de leyes en los Estados Unidos, como por someterse a las leyes hechas por nosotros en Inglaterra. Después de asuntos se conforman como se llama no puede haber ninguna duda de todo el poder de la corona será ejercida, de mantener este continente tan bajo y humilde como sea posible. En vez de ir hacia adelante vamos a ir hacia atrás, o se pelea constantemente o petición ridícula. Ya estamos más grande que el rey quiere que seamos, y no se esforzará en lo sucesivo, para hacernos menos. Para poner el asunto en un punto. Es el poder que tiene celos de nuestra prosperidad, una alimentación adecuada que nos gobiernan. Quien dice no a esta pregunta es una organización independiente, por la independencia significa que no hay más, que, si vamos a hacer nuestras propias leyes, o si el rey, el mayor enemigo de este continente tiene, o puede tener, se nos dice, superíndice 3 no lo sé ahora las leyes, pero como me gusta. Pero el rey le dicen que tiene un efecto negativo en Inglaterra, la gente no puede hacer ninguna ley sin su consentimiento. En el punto del derecho y el orden, hay algo muy ridículo, que un joven de 21 años lo que ha sucedido a menudo que diga a varios millones de personas, mayores y más sabios que él, que prohíben tal o cual acto de suyo para ser ley. Pero en este lugar que rechazar esta clase de respuesta, aunque nunca dejará de exponer lo absurdo de la misma, y única respuesta, que Inglaterra está a la residencia del rey, y América no es así, y otra muy distinta a hacer caso. El rey negativo aquí es 10 veces más peligroso y mortal de lo que puede estar en Inglaterra, porque allí casi no se negará su consentimiento a un proyecto de ley para poner a Inglaterra en tan fuerte estado de defensa posible, y en los Estados Unidos que nunca sufren tal es un proyecto de ley para ser aprobado. Estados Unidos es solo un objeto secundario en el sistema británico de la política Inglaterra consulta el bien de este país, no más allá de lo que responde a su finalidad propia. Por tanto, su propio interés le lleva a suprimir el crecimiento de la nuestra en todos los casos, los cuales no os promocionar su ventaja, o en lo más mínimo interferir con ella. Un estado muy pronto debe ser en menos de un gobierno de segunda mano, teniendo en cuéntalo. ¿Qué ha sucedido? Los hombres no cambian de enemigos a los amigos por la alteración de un nombre, y para demostrar que la reconciliación es ahora una doctrina peligrosa, afirmo, que sería la política en el reino en este momento, para derogar los actos por el bien de reintegrar a sí mismo en el gobierno de las provincias, en orden, que se puede lograr por el arte y sutileza, en el largo plazo, que no puede hacer por la fuerza la violencia años en el corto. La reconciliación y la ruina son casi similares. En segundo lugar. Eso ya que incluso las mejores condiciones, que podemos esperar obtener, pueden equivaler a no más de un expediente temporal, o una especie de gobierno mediante una tutela, que puede durar no más de las colonias hasta la mayoría de edad, por lo que la cara en general y estado de cosas, en el ínterin, será inestable y poco prometedor. Los emigrantes de la propiedad no eligen venir a un país cuya forma de gobierno, pero se cuelga de un hilo, y que es cada día tambalea al borde de la conmoción y la perturbación, y el número de los habitantes actuales se echa mano del intervalo, para disponer de sus efectos, y salir del continente. Pero el más poderoso de todos los argumentos, es decir, que nada más que la independencia, es decir, una forma de gobierno continental, puede mantener la paz del continente y preservar lo intacto de las guerras civiles. Temo el caso de una reconciliación con Gran Bretaña ahora, ya que es más que probable, que será seguido por una revuelta en algún lugar u otro, cuyas consecuencias pueden ser mucho más grave de toda la malicia de Gran Bretaña. Miles ya están arruinados por la barbarie británica, miles más probables que sufran el mismo destino. Los hombres tienen sentimientos distintos de nosotros que hemos sufrido nada. Todo lo que ahora poseemos es la libertad, lo que antes disfrutaba es sacrificado a su servicio, y no tener nada más que perder, que la presentación de Esdén. Además, el carácter general de las colonias, hacia un gobierno británico, será como el de un joven, que está casi fuera de su tiempo, que le importa muy poco sobre ella. Y un gobierno que no puede preservar la paz, es que ningún gobierno en absoluto, y en ese caso nosotros pagamos nuestro dinero para nada, y ahora que es lo que Gran Bretaña puede hacer, cuyo poder será totalmente en el papel, en caso de un tumulto civil romper al día siguiente de la reconciliación. He oído decir a algunos hombres, muchos de los cuales creo que habla sin pensar, que temía la independencia, por temor a que se producen las guerras civiles. No es más raro que nuestros primeros pensamientos son correctos ¿verdad?, y ese es el caso aquí, porque hay diez veces más que temer de un parche de la conexión que desde la independencia. Puedo hacer el caso que padecen el mío, y yo protesta, que se me expulsados de casa y hogar, destruido mi propiedad, y mis circunstancias en ruinas, que, en cuanto hombre, sensible a las lesiones, nunca pudo saborear la doctrina de la reconciliación, o me considero obligarse. Las colonias han manifestado un espíritu de orden y la obediencia a un gobierno continental, es suficiente para que toda persona razonable fácil y feliz en que la cabeza. Ningún hombre puede asignar el menor pretexto para sus temores, por cualquier otra razón, que tal como son realmente pueriles y ridículos, a saber, que una colonia se lucha por la superioridad sobre el otro. Donde no hay distinciones no hay superioridad, ofrece la perfecta igualdad ninguna tentación. Las repúblicas de Europa son todos y podemos decir siempre en paz. Holanda y Suiza son, sin guerras, extranjeras o nacionales, los gobiernos monárquicos, es cierto, nunca son de largo en reposo, la propia corona es una tentación de rufianes emprendedora en el país, y que el grado de orgullo y la insolencia nunca operador de la autoridad real se hincha en una ruptura con las potencias extranjeras, en los casos en que un gobierno republicano, por el que son formados en principios más naturales, negociaría el error. Si hay alguna verdadera causa de la independencia miedo-respeto es porque ningún plan es aún establecido. Los hombres no ven la manera de salir, por tanto, como una apertura en ese negocio que ofrecen los siguientes consejos, al mismo tiempo afirmar con modestia, que no tengo otra opinión de ellos yo mismo, que pueden ser el medio de dar lugar a algo mejor. Puede el pensamiento desordenado de los individuos se recogerán, a menudo se forman los materiales para los hombres sabios y capaces de mejorar a la materia útil. Que las asambleas de carácter anual, con un presidente solamente. La representación más equitativa. Su negocio totalmente nacional, y con sujeción a la autoridad de un congreso continental. Que cada colonia se divide en seis, ocho o diez distritos convenientes, cada distrito para enviar un número adecuado de los delegados al congreso, para que cada colonia de enviar al menos treinta años. El número entero en el congreso será por lo menos trescientos noventa. Cada congreso que se siente. Y elegir un presidente por el siguiente método. Cuando los delegados se cumplen, vamos a tener una colonia de toda trece colonias por sorteo, después de que deje todo el congreso elegir por votación un presidente de fuera de los delegados de esa provincia. Yo el próximo congreso, vamos a tener una colonia por sorteo a partir de doce, omitiendo esa colonia de la que se tomó la presidencia en el congreso anterior, y así continuar en su conjunto hasta los trece se han tenido su rotación adecuada. Y para que nada puede pasar a una ley, sino lo que se acaba de manera satisfactoria, no menos de tres quintas partes de los congresos que se llama la mayoría. El que va a promover la discordia, en un gobierno tan igual forma como este, se uniría a Lucifer en su rebelión. Pero como no es un manjar especial, de los cuales, y de qué manera, este negocio debe surgir, y como parece más agradable. Y coherente, que debe provenir de un cuerpo intermedio entre los gobernados y los gobernantes, es decir entre el congreso y el pueblo, vamos a una conferencia continental se celebrará, en la forma siguiente, y para los siguientes fines. Un comité de veinte y seis miembros del congreso, a saber, dos para cada colonia. Dos miembros por cada casa de reunión, convención o provinciales, y cinco representantes del pueblo en general, para ser elegidos en la ciudad capital o ciudad de cada provincia, para y en nombre de toda la provincia, por lo que muchos votantes calificados como estime oportuno asistir a todas las partes de la provincia para tal efecto, o, si es más conveniente, los representantes pueden ser elegidos en dos o tres de las zonas más populosas de la misma. En esta conferencia, así montado, se unirán, los dos grandes principios de los negocios, conocimiento y poder. Los miembros del congreso, asambleas, o los convenios, por haber tenido experiencia en los asuntos nacionales, serán consejeros capaces y útiles, y todo, estando facultado por el pueblo tendrá una autoridad verdaderamente legal. Los miembros confieren están cumpliendo, que su negocio sea de formular una carta continental, o carta de las colonias unidas, respondiendo a lo que se llama la carta magna de Inglaterra fijando el número y la forma de elección de los miembros del congreso, miembros de la asamblea, con la fecha de la sesión, y el dibujo de la línea de negocio y la competencia entre ellos, siempre recordar, que nuestra fuerza es continental, no provincial, proteger la libertad y la propiedad a todos los hombres. Y sobre todas las cosas el libre ejercicio de la religión, de acuerdo con la dictados de la conciencia, con otro asunto que sea necesario para una carta de contener. Inmediatamente después de lo cual, dicha conferencia se disuelva, y los órganos que serán elegidos conforme a la carta, dijo, que los legisladores y los gobernadores de este continente, por el momento, la paz y la felicidad de quien, que Dios guarde, amén. En caso de que el cuerpo de los hombres que, en lo sucesivo, delegado para este o algún objeto similar, les ofrecemos los siguientes extractos de ese observador racional a los gobiernos Dragonetti. Superíndice 3 La ciencia, dice, Superíndice 3 del político consiste en fijar el verdadero punto de la felicidad y la libertad. Los hombres que merecen la gratitud de todas las edades, que debe descubrir un modo de gobierno que contenía la mayor suma de felicidad. Individual, con el menor nacional de gastos Superíndice 3. Dragonetti de la virtud y recompensas. Pero, ¿dónde dice que sea el rey de América? Te diré amigo, que reina por encima, y no hacen estragos en la humanidad como el real de Gran Bretaña. Sin embargo, eso no puede aparecer como defectuoso, incluso en los honores terrenales, que un día en que solemnemente se distinguen por proclamar la carta, que sea a luz colocado en la ley divina, la palabra de Dios, una corona se coloca al respecto, porque el mundo conozca, que la medida en que aprobamos la monarquía, que en Estados Unidos la ley es el rey. Porque, así como en los gobiernos absolutos el rey es ley, por lo que en los países libres de la ley debe ser rey, y no debería ser ningún otro. Pero para que ninguno mal uso después que se levante, que la corona a la conclusión de la ceremonia de ser demolido, y dispersos entre la gente cuyo es el derecho. Un gobierno de nuestro propio es nuestro derecho natural, y cuando un hombre serio reflexiona sobre la precariedad de los asuntos humanos, se convertirá en convencidos de que tiene un número finito más sabio y más seguro, para formar una constitución de nuestra propia manera deliberada fresco, mientras lo tenemos en nuestro poder, que confiar en un evento tan interesante para el tiempo y el azar. Si omitimos ahora, algunos más en ello en adelante puedan surgir, que por el que se apoderó de inquietudes populares, podrán recoger, junto a los desesperados y descontentos, y por supuesto asimismos los poderes del gobierno, puede barrer con las libertades del continente como un diluvio. Si el gobierno de retorno América de nuevo en manos de Gran Bretaña, la situación tambaleante de las cosas, será una tentación para algunos aventureros desesperados por probar fortuna, y en tal caso, ¿qué ayuda puede dar a Gran Bretaña? Antes que ella pudiera escuchar la noticia podría ser la actividad fatal hecho, y nosotros sufriendo como los británicos miserables bajo el yugo del conquistador. Os que se oponen a la independencia ahora, no sabéis lo que hacéis, estáis abriendo una puerta a la tiranía eterna, al mantener vacante la sede del gobierno. Thomas Anello, de lo contrario más en ello, un pescador de Nápoles, que después despiritinga a sus compatriotas en el mercado público, contra la opresión de los españoles, a los que el lugar se someterá, los llevó a la revuelta, y en el espacio de un día se convirtió en rey. Hay miles y decenas de miles, ¿quién podría pensar qué glorioso para expulsar del continente, que la potencia bárbara y diabólica, que ha despertado a los indios y los negros para destruirnos, la crueldad tiene una doble culpa, es tratar brutalmente por nosotros y traición por ellos. Para hablar de la amistad con aquellos en los que nuestra razón nos prohíbe tener fe, y nuestros afectos, heridos a través de mil poros nos enseñan a detestar, es una locura y la insensatez. Cada día se gasta lo poco que queda de parentesco entre ellos y nosotros, y no puede haber ninguna razón para la esperanza, que a medida que la relación termina, el afecto se incrementará, o que se pondrán de acuerdo mejor, cuando tenemos diez veces más y mayores preocupaciones a pelear porque nunca. Vosotros los que nos hablan de la armonía y la reconciliación, os puede restaurar para nosotros el tiempo que ha pasado. Podéis dar a la prostitución de su inocencia antigua. Tampoco podéis conciliar Gran Bretaña y Estados Unidos. El cable de último momento se rompe, el pueblo de Inglaterra se presentan direcciones en contra de nosotros. Hay lesiones que la naturaleza no puede perdonar, ella dejaría de ser la naturaleza si lo hizo. Además, se puede perdonar a la amante del raptor de su amante, como el continente perdonar los asesinatos de Gran Bretaña. El Todopoderoso ha implantado en nosotros estos sentimientos inextinguibles para fines buenos y sabios. Ellos son los guardianes de su imagen en nuestros corazones. ¿Qué nos distinguen de la manada de animales comunes? El pacto social se disuelve, y la justicia que estirpar de la tierra, de tener sólo una existencia casual senos insensible a los toques de afecto. El ladrón y el asesino, a menudo escapar sin castigo, no las lesiones que nuestros ánimos se sustentan, provocan en nosotros la justicia. O vosotros, que el amor de la humanidad. Vosotros los que se atreven a oponerse, no sólo de la tiranía, pero el tirano, adelántate. Cada punto del viejo mundo es invadido por la opresión. La libertad ha dado la vuelta caza del mundo. Asia y África, desde hace mucho tiempo a su expulsión. Europa se refiere a ella como un extraño, y ha dado Inglaterra alerta para partir. O, recibir el fugitivo, y preparar en tiempo un asilo para la humanidad. De la capacidad actual de América, con algunas reflexiones varios. Nunca me he encontrado con un hombre, ya sea en Inglaterra o América, que no ha confesado su opinión, mantener una distancia entre los países, tendrá lugar un momento u otro. Y no hay una instancia en la que han demostrado menos juicio, que, al tratar de describir, lo que llamamos, la madurez e idoneidad del continente por la independencia. Como todos los hombres permiten la medida, y sólo varían en su dictamen del tiempo, nos permiten, a fin de eliminar errores, realizar una encuesta general de las cosas y tratar, si es posible, para averiguar la vez. Pero no necesitamos ir muy lejos, la investigación deja a la vez, para el tiempo nos ha encontrado. La concurrencia en general, la unión gloriosa de todas las cosas demostrar el hecho. No está en números sino en la unidad, que nuestra gran fuerza, y sin embargo nuestros números actuales son suficientes para repeler la fuerza de todo el mundo. El continente tiene, en este momento, el mayor grupo de hombres armados y disciplinados de cualquier poder bajo el cielo, y se acaba de llegar en ese campo de fuerza, en el que no sólo la colonia es capaz de sostenerse a sí mismo, y el todo, que unidos pueden cumplir con el asunto, y ya sea más o menos que esto, podría ser fatal en sus efectos. Nuestra fuerza de la Tierra ya es suficiente, y en cuanto a los asuntos navales, no podemos ser insensibles, que Gran Bretaña nunca sufriría un hombre de guerra estadounidenses que se construirán, mientras que el continente se mantuvo en sus manos. Por lo cual no debe ser un promotor de 100 años en dicho sector, lo que somos ahora, pero la verdad es que debemos ser menos, porque la madera del país es cada día más escasa, y que permanecerá en el pasado, estar muy lejos y difícil de conseguir. Fueron el continente lleno de habitantes, sus sufrimientos en las circunstancias actuales serían intolerable. Las ciudades puerto de mar más que teníamos, más debemos tener tanto para defender y desatar. Nuestros números actuales son tan felizmente proporcionados a nuestras necesidades, que ningún hombre necesita estar inactivo. La disminución del comercio ofrece un ejército, y las necesidades de un ejército crear un nuevo oficio. Las deudas que no tienen ninguno, y todo lo que puede contratar en esta cuenta servirá como un recuerdo glorioso de nuestra virtud. Podemos salir de la posteridad, pero con una forma establecida de gobierno, una constitución independiente de su propia, la compra a cualquier precio será barato. Pero gastar millones en aras de conseguir unos cuantos nos actos derogados, y encaminar el actual ministerio solamente, es indigno del cargo, y está utilizando la posteridad con la crueldad extrema, ya que está dejando el gran trabajo que hacer, y una deuda sobre sus espaldas, de las que no obtienen ninguna ventaja. Tal pensamiento es indigno de un hombre de honor, y es la verdadera característica de un corazón estrecho y un político de tráfico. La deuda que puede contratar no merecen nuestro respeto, si el trabajo se logra, pero. Ninguna nación debe ser sin deuda. La deuda nacional es una unión nacional, y cuando no tiene interés, no es en ningún caso una queja. Gran Bretaña está oprimido por una deuda de más de la libra esterlina 140 millones, por la que paga más de 4 millones de interés. Y como compensación por su deuda, que tiene una gran armada, América es, sin deuda, y sin una armada, pero precisamente por la vigésima parte de la deuda nacional inglés, podría tener una flota tan grande otra vez. La Marina de Guerra de Inglaterra no vale la pena, en este momento, más de 3 millones y medio de libras esterlinas. La primera y segunda edición de este folleto se publicó sin los cálculos siguientes, que ahora se da como una prueba de que la estimación anterior de la Marina de Guerra es justa. El encargado de la construcción de un buque de cada tipo, y el mobiliario con ella mástiles, patios, velas y aparejos, junto con una proporción de los 8 contramaestres meses y tiendas de carpintería del mar, según lo calculado por el SR. Berchat, secretario de la Marina de Guerra, es tan siguiente, para un barco de 100 armas de fuego 35,553 libras 90 29,886 libras 80 23,638 libras 70 17,785 libras 60 14,197 libras 50 10,606 libras 47,558 libras 35,846 libras 23,710 libras. Y de aquí es fácil de resumir el valor o el costo más bien, de la Marina Británica conjunto, que en el año 1757, cuando fue como su mayor gloria consistía en los siguientes buques y armas de fuego, buques armas costo de un costo de todo 6 135,5 3 3 libras 213,3 1 8 libras 12 90 29,886 libras 358,6 32 libras 12 80 23,6 38 libras 283,656 libras 43 70 17,7 85 libras 746,755 libras 35 60 14,197 libras 496,8 95 libras 40 50 10,606 libras 424,2 40 libras 45 47,758 libras 344,1 1 0 libras 58 23,7 1 0 libras 215,1 80 libras 85 balandras, bombas, y brulotes, uno al otro 2,000 libras 170,000 libras, costo libra 3,266,786 los restos de armas de fuego 229,214 libras total libra 3,500,000. Ningún país en el mundo es tan feliz situada de manera interna capaz de elevar una flota como Estados Unidos. Alquitrán, madera, hierro y cuerda son sus productos naturales. Tenemos que ir al extranjero a cambio de nada. Considerando que los holandeses, que obtienen grandes beneficios por el alquiler de sus buques de guerra a los españoles y portugueses, se ven obligados a importar la mayor parte de los materiales que utilizan. Tenemos que ver la creación de una flota como un artículo de comercio, por ser la fábrica natural de este país. Es el mejor dinero que puede diseñar. Una marina de guerra cuando haya terminado vale más de lo que costó. Y es que el punto bueno en la política nacional, en los que se unen el comercio y la protección. Vamos a construir, si queremos que no les podemos vender, y por eso significa reemplazar nuestro papel moneda de oro y plata listo. En punto a la dotación de una flota, la gente en general, ejecutar en grandes errores, no es necesario que una cuarta parte debe ser marineros. El corsario terrible, el capitán de muerte, estaba el más caliente de la participación de cualquier buque de guerra última, sin embargo, había menos de 20 marineros a bordo, a pesar de su complemento de los hombres era más de 200. A pocos marineros capaces y social de lo instruirá un número suficiente de gente de tierra activo en el trabajo común de un barco. Por tanto, nunca puede ser más capaz de comenzar sobre los asuntos marítimos que ahora, mientras que nuestra madera está de pie, nuestra pesca bloqueado, y nuestros marineros y carpinteros de ribera de empleo. Los hombres de guerra de 70 y 80 cañones fueron construidos hace 40 años en Nueva Inglaterra, y por qué no lo mismo ahora. Construcción del barco es el mayor orgullo de los Estados Unidos, y en el que, ella en tiempo sobresalir todo el mundo. Los grandes imperios de Oriente son en su mayoría hacia el interior, y por lo tanto excluidos de la posibilidad de rivalizar con ella. África se encuentra en un estado de barbarie, y ningún poder en Europa, tiene ya sea como una medida o la costa, o como una carga interna de los materiales. Cuando la naturaleza ha dado el uno, que ha retenido el otro, a los Estados Unidos sólo ha sido ella liberales de ambos. El vasto imperio de Rusia es casi cerrados desde el mar, por tanto, sus bosques sin límites, su alquitrán, hierro y cuerda son sólo los artículos de comercio. En el apartado de seguridad, deberíamos estar sin una flota. No son las personas poco ahora, que nos hace 60 años, en ese momento podríamos haber confiado en nuestra propiedad en la calle, o más bien los campos, y durmió bien, sin cerraduras o tornillos de las puertas o ventanas. El caso ahora está alterado, y nuestros métodos de defensa debe mejorar con el aumento de nuestra propiedad. Un pirata común, hace 12 meses, podría haber llegado hasta el Delaware, y puso la ciudad de Filadelfia en la contribución instantánea, por lo que suma a su antojo, y lo mismo podría haber sucedido a otros lugares. Más aún, cualquier hombre atrevido, en una prisión de 14 o 16 armas de fuego, podría haber robado todo el continente, y se llevaron medio millón de dinero. Estas son las circunstancias que exigen nuestra atención, y señalan la necesidad de protección naval. Algunos, tal vez, va a decir, que después de haber llegado a Gran Bretaña, que nos protegerá. Podemos ser tan imprudente como para decir, que mantendrá una marina en nuestros puertos para ese propósito. El sentido común nos dirá, que el poder que. ha tratado de someter a nosotros, es de todos los demás el más inadecuado para defendernos. Conquista se puede efectuar con el pretexto de la amistad, y nosotros mismos, después de una larga resistencia y valiente, se engañó al fin a la esclavitud. Y si sus naves no deben ser admitidos en nuestros puertos, me gustaría preguntar, ¿cómo es que para protegernos? Un marino tres o cuatro mil millas de puede ser de poca utilidad, y en situaciones de emergencia repentina, ninguno en absoluto. Por tanto, si en lo sucesivo, debe protegernos, ¿por qué no hacerlo por nosotros mismos? ¿Por qué hacerlo de otra? La lista de inglés de los buques de guerra es larga y formidable, pero no una décima parte de ellos son, en cualquier forma una sola vez para el servicio, número de ellos no en ser, sin embargo, sus nombres son pomposamente permanencia en la lista, aunque solo sea un elemento que izquierda de la nave, y no una quinta parte, de aquellos que son aptos para el servicio, se puede ahorrar en cualquier estación de una a la vez. El Oriente, y las Indias Occidentales, el Mediterráneo, África y otras partes sobre las que Gran Bretaña se extiende su demanda, que exige gran medida de su marina. De una mezcla de prejuicios y falta de atención, hemos contraído una falsa noción de respeto de la marina de guerra de Inglaterra, y han hablado como si debe tener la totalidad de la misma al encuentro de una vez, y por esa razón, se supone que debemos tener una tan grande, ¿no?, que, al instante de ser posible, se han hecho uso de un conjunto de ríos en cubierta para desalentar a nuestros principios al respecto. Nada puede estar más lejos de la verdad que esto, porque si Estados Unidos había solo una vigésima parte de la fuerza naval de Gran Bretaña, que sería, con mucho, más de un partido por ella, porque, como no tienen, ni reclamar ningún dominio extranjero, todo nuestro la fuerza se emplea en nuestra propia costa, donde debemos, en el largo plazo, tienen dos a uno el beneficio de los que había tres o cuatro mil kilómetros para navegar más, antes de que pudieran atacarnos, y a la misma distancia para regresar en para volver a montar y el contratado. Y aunque Gran Bretaña por su flota, tiene un control sobre nuestro comercio con Europa, tenemos como grandes uno más de su comercio a las Indias Occidentales, que, mediante la fijación en la zona del continente, es completamente a su merced. Algún método podría ser reducido a mantener una fuerza naval en tiempo de paz, si es que no debemos juzgar que es necesario para apoyar una marina de guerra constante. Si las primas se dieran a los comerciantes, para construir y emplear en su servicio, barcos montado con 20, 30, 40 o 50 cañones, las primas que vayan en proporción a la pérdida de la mayor parte de los comerciantes 50 o 60 los buques, con una guardia de unos pocos barcos en servicio constante, se mantendrá una flota suficiente, y que sin cargar nosotros mismos con el mal tan fuerte denunciadas en Inglaterra, del sufrimiento de su flota, en tiempo de paz se pudren en los muelles. Para unir los tendones del comercio y la defensa es una buena política, porque cuando nuestra fuerza y nuestra riqueza, el juego a la mano unos a otros, tenemos que temer a ningún enemigo externo. En casi todos los artículos de la defensa que abundan. El cáñamo florece incluso a rancio, por lo que no necesitamos quieres cuerdas. Nuestro hierro es superior a la de otros países. Nuestras armas de pequeño calibre igual a cualquiera en el mundo. Cannon, que puede lanzar a su antojo. Salitre y la pólvora que se producen todos los días. Nuestro conocimiento es hora de mejorar. La resolución es inherente a nuestro carácter, y tiene el coraje y sin embargo nunca nos ha desamparado. Por tanto, ¿qué es lo que queremos? Porque hemos de dudar. De Gran Bretaña que podemos esperar nada más que ruinas. Si ella es, una vez admitido en el gobierno de Estados Unidos de nuevo, este continente no vale la pena vivir incelos serán siempre. Derivados, insurrecciones se pasa constantemente, y que saldrá a reprimir. ¿Quién se atreverá su vida para reducir sus propios compatriotas a una obediencia exterior? La diferencia entre Pensilvania y Connecticut, respetando algunas tierras no localizados, muestra la escasa importancia de un gobierno británico, y demuestra plenamente, de que nada, pero la autoridad puede regular cuestiones continental-continental. Otra razón por la actualidad es preferible a cualquier otro, es decir, que el menor número de nuestros números, más tierra todavía hay desocupados, que, en vez de ser prodigado por el rey en su cargo sin valor, puede ser después de aplicada, no sólo para la aprobación de la gestión de la deuda actual, pero con el apoyo constante del gobierno. Ninguna nación bajo el cielo tiene una ventaja de este tipo. El estado infantil de las colonias, como se le llama, por lo que lejos de estar en contra, es un argumento a favor de la independencia. Somos lo suficientemente numerosos, y sé que más, que podría ser menos unidos. Es un asunto digno de observación, que cuanto más un país está poblado, el más pequeño de sus ejércitos son. En cifras militares, los antiguos. Superado con creces los modernos, y la razón es evidente, para el comercio es la consecuencia de la población, los hombres se vuelven demasiado absorbido de tal modo de asistir a cualquier otra cosa. Comercio disminuye el espíritu, tanto de patriotismo y la defensa militar. Y la historia nos informa lo suficiente, que el más valiente de los logros se realizaron siempre en el no público de una nación. Con el aumento del comercio a Inglaterra perdió su espíritu. La ciudad de Londres, a pesar de sus números, se somete a insultos continuó con la paciencia de un cobarde. Los hombres tienen más que perder, el menos dispuestos están a riesgo. Los ricos son esclavos en general que temer, y someter al poder cortesano con la duplicidad temblor de un perro de aguas. La juventud es la semilla en tiempo de los buenos hábitos, así como en las naciones como en los individuos. Puede ser difícil, si no imposible, para formar el continente en un gobierno de medio siglo, por tanto. La gran variedad de intereses, ocasionados por un aumento del comercio y la población, daría lugar a confusión. Colonia iría en contra de la colonia. Cada uno puede ser capaz de desprecio del demás ayuda, y al mismo tiempo a los soberbios y tontos vanagloriaba de sus distinciones poco, los sabios se lamentan de que el sindicato no se había formado antes. Por tanto, el momento actual es el momento de verdad. ¿Para qué lo crea? La intimidad que se contrae en la infancia y la amistad que se forma en la desgracia, son, de todos los demás, el más duradero e alterable. Nuestro sindicato presente está marcado con estos dos personajes, somos jóvenes, y hemos estado en dificultades, sino que nuestra concordia ha resistido nuestros problemas, y soluciones a una zona memorables para la posteridad la gloria in. El tiempo presente, del mismo modo, es que el tiempo peculiar, que nunca le sucede a una nación, sino una vez, a saber, el tiempo de organizarse en un gobierno. La mayoría de las naciones han dejado escapar la oportunidad, y por ese medio se han visto obligados a recibir las leyes de los conquistadores, en vez de hacer leyes para sí mismos. En primer lugar, había un rey, y luego una forma de gobierno, mientras que, los artículos o la carta de gobierno, se debe formar en primer lugar, y los hombres que se les deleguen ejecutar después, pero de los errores de otras naciones, vamos a aprender la sabiduría, y echa mano de la actual oportunidad para comenzar el gobierno en el extremo derecho. Cuando Guillermo el conquistador sometió Inglaterra les dio la ley en la punta de la espada, y hasta que el consentimiento que la sede del gobierno en los Estados Unidos, legalmente y con autoridad ocupados, estaremos en peligro de haberlo ocupado por alguna suerte de rufián, que nos puede tratar de la misma manera y, a continuación, donde será nuestra libertad, en nuestra propiedad. En cuanto a la religión, sostengo que es el deber ineludible de todo gobierno, para proteger a todos los profesores de conciencia del mismo, y se de ningún otro asunto que el gobierno tiene que hacer con ella. Que un hombre tirara a un lado que la estrechez de alma, que el egoísmo de principio, que el niggards de todas las profesiones son tan reacios a desprenderse, y será a la vez liberado de sus temores sobre que la cabeza. La sospecha es el compañero de las almas significa, y la ruina de toda la sociedad buena. Por mi parte estoy totalmente de conciencia y creo, que es la voluntad del Todopoderoso, que no debe haber diversidad de opiniones religiosas entre nosotros, se ofrece un campo más grande de nuestra bondad cristiana. Estábamos todos de una forma de pensar, nuestras disposiciones religiosas que quieren la materia para la libertad condicional, y sobre este principio liberal, me veo en las diversas denominaciones entre nosotros, para ser. Como los niños de la misma familia, la única diferencia, en lo que se llama sus nombres de pila. Al principio de este trabajo, me tiró algunas reflexiones sobre la conveniencia de una carta continental, para que sólo presumen de ofrecer consejos, no planes y en este lugar, me tomo la libertad de rementioning el tema, mediante la observación, que un carta debe ser entendido como un vínculo de obligación solemne, que el conjunto entra en, para apoyar el derecho de cada parte por separado, ya sea de la religión, la libertad personal o la propiedad, una negociación firme y un ajuste de cuentas. Derecho a hacer amigos a largo. En una página anterior que también menciona la necesidad de una amplia representación y la igualdad, y no hay ninguna cuestión política lo que más merece nuestra atención. Un pequeño número de electores, o un pequeño número de representantes, son igualmente peligrosas. Pero si el número de las representantes no sólo pequeñas, pero desigual, el peligro es mayor. Como ejemplo de esto, menciono lo siguiente, cuando la petición fue asociadores ante la Cámara de la Asamblea de Pensilvania, 28 miembros sólo estaban presentes, todos. Los miembros del condado de los VACs, siendo ocho, votaron en contra, y siete de los miembros Chester hecho lo mismo, la provincia entera había sido gobernado por sólo dos condados, y este peligro es siempre expuestos. El tramo injustificable, asimismo, que esa casa hizo en su última sesión, para ganar una autoridad indebida sobre los delegados de esa provincia, debe advertir a la gente en general, la forma en que poder confiar de sus propias manos. Un conjunto de instrucciones para los delegados se pusieron juntos, lo que en el punto de sentido y de negocios que han deshonrado a una escuela de niño, y después de ser aprobada por unos pocos, muy pocos, sin puertas, se llevaron a la casa, y aprobada en nombre de toda la colonia y que, se sabe toda la colonia, con lo que la mala voluntad que ha entrado en la casa de algunas medidas públicas necesarias, no dudaría un momento para pensar indignos de tal confianza. Necesidad inmediata hace que muchas cosas convenientes, que de continuar podría convertirse en opresión. Conveniencia y el derecho son cosas diferentes. Cuando las calamidades de América necesaria la consulta, no existía un método tan listo, o en ese momento tan adecuado, en cuanto a nombrar a las personas contra las casas de varios de la Asamblea para tal fin y la sabiduría con que han procedido a conservado este continente de la ruina. Pero ¿cómo es más que probable que nunca se hará sin un congreso, cada bienqueriente al buen orden, que debes tener, que el modo de elección de los miembros de ese órgano, merece consideración? Y lo puse como una cuestión de aquellos que hacen un estudio de la humanidad, si la representación y la elección no es muy grande el poder para uno y el mismo cuerpo de los hombres que poseen. Cuando estamos planeando para la posteridad, debemos recordar que la virtud no es hereditaria. Es a partir de nuestros enemigos que a menudo obtienen las máximas excelentes, y con frecuencia son sorprendidos en razón de sus errores. LSR. Cornwall Uno de los señores de Hacienda tratados de la petición de la Asamblea de Nueva York con desprecio, porque esa Cámara, dijo, consistió en más de 26 miembros, cuyo número insignificante, argumentó, no podía con la decencia que puesto por el todo. Le damos las gracias por su honestidad involuntaria. Los que entienden plenamente de lo que gran consecuencia una gran representación y la igualdad es un Estado, debe decir disquisiciones política de Burg. Para concluir, por extraño que pueda parecer a algunos, sin embargo, no quiere o que puede pensar que sí, no importa, pero muchas razones de peso y sorprendente puede ser dado, para mostrar, que nada puede resolver nuestros asuntos de manera expedita una abierta y decidida declaración de independencia. Algunos de los cuales son. En primer lugar. Es la costumbre de las naciones, cuando cualquiera de los dos está en guerra, para algunos otros poderes que no participe en la disputa, a intervenir como mediadores, y lograr los preliminares de la paz, pero mientras que América se llama el tema de Gran Bretaña, sin poder, sin embargo, bien dispuesto que sea, puede ofrecer su mediación. Por tanto, en nuestro Estado actual, podemos pelear para siempre. En segundo lugar. No es razonable suponer, que Francia o España, nos dará ningún tipo de asistencia, si nos referimos sólo a hacer uso de esa asistencia con el fin de reparar la violación, y el fortalecimiento de la conexión entre Gran Bretaña y América, porque, esos poderes se sufren las consecuencias. En tercer lugar. Mientras que nos profesan los temas de la Gran Bretaña, tenemos que, a los ojos de las naciones extranjeras, serán considerados como rebeldes. El precedente es un tanto peligroso para su paz, para que los hombres en armas bajo el nombre de los sujetos, que, en el mismo lugar, puede resolver la paradoja, pero para unir a la resistencia y la sujeción, requiere de una idea demasiado refinada para la comprensión común. En cuarto lugar. Fueron un manifiesto que será publicado y enviado a los tribunales extranjeros, exponiendo las miserias que han sufrido, y los métodos pacíficos que han ineficazmente utilizados para la reparación, que se declara, al mismo tiempo, que no poder, más tiempo para vivir felices o seguridad bajo la disposición cruel de la Corte Británica, que había sido llevado a la necesidad de romper toda relación con ella, al mismo tiempo asegurar a todos los tribunales como de nuestra disposición pacífica hacia ellos, y de nuestro deseo de entrar en el comercio con ellos. Este monumento se produce en efectos más bien a este continente, que si un barco cargado de peticiones fue a Gran Bretaña. De acuerdo con nuestra actual denominación de los súbditos británicos que no pueden recibir ni oído en el extranjero, la costumbre de todos los tribunales está en contra de nosotros, y será así, hasta que, por una independencia, tomamos rango con otras naciones. El recurso puede parecer a primera vista extraña y difícil, pero, como todos los otros pasos que ya hemos pasado por alto, que en poco tiempo a ser familiar y agradable, y, hasta que se declare la independencia, el continente se siente como un hombre que sigue postergando algunos asuntos desagradables día a día, sin embargo, sabe qué debe hacer, odia a los establecidos al respecto, desea que más, y está continuamente obsesionado con los pensamientos de su necesidad. Apéndice. Desde la publicación de la primera edición de este folleto, o más bien, el mismo día en que salió, el discurso del rey hizo su aparición en esta ciudad. Si el espíritu de profecía dirigió el nacimiento de esta producción, no podría haber dado a luz, en un. Momento más oportuno, o un momento más necesario. La sangre de espíritu de la una, mostrar la necesidad de seguir la doctrina de la otra. Los hombres leen a modo de venganza. Y el discurso en lugar de terrible, preparó un camino para que los principios masculinos de la independencia. Ceremonia, e incluso, el silencio, por cualquier motivo que pueda surgir, tienen una tendencia que hace daño, cuando dan el más mínimo grado de rostro a la base y actuaciones malos, por tanto, si esta máxima se admitió, la consecuencia natural es, que el discurso del rey, como un pedazo de villanía terminado, merecido, y aún así merece, una execración general, tanto por el Congreso y el pueblo. Sin embargo, como la tranquilidad interna de un país, depende en gran medida de la castidad de lo que propiamente se puede llamar las costumbres nacionales, a menudo es mejor, para pasar algunas cosas más en el desprecio silencioso, de hacer uso de estos nuevos métodos de desagrado, como era de introducir la innovación por lo menos, en ese guardián de nuestra paz y seguridad. Y tal vez, es principalmente a causa de este manjar prudente, que el discurso del rey, no tiene hasta ahora, sufrió una ejecución pública. El discurso sí se puede llamar uno, nada mejor que una calumnia de liberada audaz contra la verdad, el bien común, y la existencia de la humanidad, y es un método formal y pomposa de ofrecer sacrificios humanos para el orgullo de los tiranos. Pero esta masacre general de la humanidad, es uno de los privilegios y las consecuencias seguras de los reyes, porque como la naturaleza no sabe de ellos, no la conozco, y a pesar de que son seres de nuestra propia creación, que no nos conocen, y se están los dioses de sus creadores. El discurso tiene una buena calidad, que es, que no ha sido calculado para engañar, ni podemos, incluso si queremos, ser engañado por ella. La brutalidad y tiranía aparecer en la cara de ella. Nos deja sin pérdida, y cada línea convence, incluso en el momento de la lectura, que el, que caza al bosque a su presa, el desnudo y sin instrucción la India es menos salvaje que el rey de Gran Bretaña. Sirion Dole Rimpal, el padre putativo de una obra jesuítica lloriquear, falazmente llamada, la dirección del pueblo de Inglaterra a los habitantes de América, tiene, tal vez de una suposición vano, que la gente de aquí iban a tener miedo a la pompa y la descripción de un rey, teniendo en cuenta, aunque muy imprudente de su parte el carácter real de la actual, superíndice 3 pero, dice este escritor, superíndice 3 si usted está dispuesto a pagar atentamente a una administración, que no se quejan de es decir, el marqués. Derá a Kingam de la derogación de la ley del timbre superíndice 3 es muy injusto en el que les retener de este príncipe, por cuya N.O.D. solo se les permitió hacer nada. Se trata de conservadurismo con un testigo. Aquí es idolatría, incluso sin una máscara, y el que tranquilamente se puede escuchar y digerir tal doctrina, ha perdido su pretensión de racionalidad de un apóstata de la resolución de la virilidad, y debe ser considerado como uno, que no tiene, solo se da hasta la dignidad propia de un hombre, pero se hundió bajo el rango de los animales, y despreciablemente rastrear por el mundo como un gusano. Sin embargo, importa muy poco ahora, lo que el rey de Inglaterra o dice o hace, sino que tiene maldad roto todas las obligaciones morales y humanos, la naturaleza y la conciencia pisoteada bajo sus pies, y por un espíritu firme y constitucional de la insolencia y la crueldad, adquiridos para él un odio universal. Ahora es el interés de América para proporcionar por sí misma. Ella tiene ya una gran familia y los jóvenes, a los que es más el deber de cuidar, que ser la concesión de distancia de su propiedad, para apoyar a un poder que ha venido a ser un reproche a los nombres de los hombres y de cristianos. Ye, cuyo oficio es velar por la moral de una nación, de la hacéis otra secta o denominación son, al igual que vosotros, que son más inmediatamente los guardianes de la libertad pública, si os quieren preservar su país de origen no contaminada por la corrupción europea, debéis en secreto deseo de una separación, pero dejando la parte moral de la reflexión privada, que principalmente se limitará a mi más observación a los siguientes encabezados. En primer lugar. ¿Qué es el interés de Estados Unidos para separarse de Gran Bretaña? En segundo lugar. ¿Cuál es el plan más sencillo y más práctico, la reconciliación o la independencia, con algunos comentarios ocasionales? En apoyo de la primera, que podría, si lo juzga procedente, producir la opinión de algunos de los hombres más capaces y con mayor experiencia en este continente, y cuyos sentimientos, en que la cabeza, aún no se conoce públicamente. Es en realidad una posición evidente, para que ninguna nación en un estado de dependencia extranjera, limitada en su comercio, y el hacinamiento y grilletes en sus competencias legislativas, nunca puede llegar a ninguna eminencia material. ¿Acaso Estados Unidos no sabe todavía lo que es la opulencia, y aunque los progresos que ha hecho que se encuentra paralelo en la historia de otras naciones, no es sino la infancia, en comparación con lo que sería capaz de llegar a, lo que tenía, ya que debería haber, los poderes legislativos en sus propias manos? Inglaterra es, en este momento, con orgullo codiciar lo que le haría ningún bien, que iban a lograrlo, y el continente dudando sobre un asunto, que será su ruina final si se descuida. Es el comercio y no la conquista de América, por el cual Inglaterra se benefició, y que seguiría en gran medida, fueron los países como independientes unos de otros como Francia y España, porque en muchos artículos, no puede ir a un mejor mercado. Pero es la independencia de este país en Gran Bretaña o cualquier otro que es ahora el principal y único objeto digno de la discordia, y que, como todas las otras verdades descubiertas por la necesidad, aparecerá más claro y más fuerte cada día. En primer lugar. Debido a que se llegue a eso un momento u otro. En segundo lugar. Porque cuanto más se retrase, más difícil será llevar a cabo. Con frecuencia me entretuve tanto en empresas públicas y privadas, con el silencio observando los errores amplios de los que hablan sin reflexionar. Y entre las muchas que he escuchado, lo siguiente parece ser la más general, a saber, que. Esta ruptura había sucedido 40 o 50 años, por tanto, en lugar de ahora, el continente hubiera sido más capaz de tener liberado de la dependencia. A lo que contesto, que nuestra capacidad militar en este momento, surge de la experiencia adquirida en la última guerra, y que, en 40 o 50 años, habría sido totalmente extinguido. El continente, no sería, en ese momento, han tenido un general, o incluso un oficial militar de la izquierda, y nosotros, o los que nos puede tener éxito, habría sido tan ignorante de los asuntos marciales como los antiguos indios, y esta posición única, estrechamente atendidos, incontestablemente se prueba, que el momento actual es preferible a todos los demás, el argumento se convierte así a la conclusión de la última guerra, que tenía experiencia, pero quería números, y 40 o 50 años, por lo tanto, debemos tener un número, sin experiencia, por tanto, el punto adecuado de tiempo, debe haber algún punto en particular entre los dos extremos, en los que se obtiene una cantidad suficiente de los restos antiguos, y un aumento adecuado de este último, y ese punto del tiempo es el tiempo presente. El lector perdonará esta digresión, ya que no es debidamente presentado en la cabeza por primera vez salió con, y a la que vuelvo a regresar por la siguiente posición, a saber. Si los asuntos se arreglaron con Gran Bretaña, y seguir siendo el gobierno y el poder soberano de América, que en su forma son en tales circunstancias, es el punto de renunciar a todo vamos a privarnos de los propios medios de hundimiento de la deuda que tenemos o podrá contratar. El valor de las tierras de nuevo que algunas de las provincias son privados de forma clandestina, por la extensión injusta de los límites de Canadá, con un valor único de la 5 libras esterlinas por cada 100 hectáreas, ascienden a más de 25 millones, moneda de Pensilvania, y el para dejar de rentas en un centavo la libra esterlina por acre, a 2 millones anuales. Es por la venta de esas tierras que la deuda puede ser hundido, sin carga para las hubiera, y para dejar de alquiler respecto reservados, disminuirá siempre, y con el tiempo, en su totalidad a apoyar el gasto anual del gobierno. No importa cuánto tiempo la deuda en el pago, por lo que las tierras que se venden se aplicarán a la aprobación de la gestión de la misma, y para cuya ejecución, el Congreso, por el momento, serán los custodios continentales. Procedo ahora a la segunda, a saber. ¿Cuál es el plan más temprano posible y más, la reconciliación o la independencia, con algunos comentarios ocasionales? El que toma la naturaleza por su guía no es fácilmente derrotado de su argumento, y por este motivo, yo respondo por lo general que la independencia es un único y simple line, que figura dentro de nosotros mismos, y la reconciliación, una cuestión sumamente perplejos y complicado, y en el que, un tribunal caprichoso traicionera es interferir, da la respuesta sin lugar a dudas. El Estado actual de América es realmente alarmante para todo hombre que es capaz de reflexión. Sin ley, sin gobierno, sin otro modo de potencia de la que se basa en, y otorgado por cortesía. Se mantienen unidos por una concurrencia sin precedentes de la confianza, que, sin embargo, sujetas a cambios, y que cada enemigo secreto está tratando de disolver. Nuestra actual condición, es decir, la legislación sin ley, la sabiduría sin un plan, una constitución sin un nombre, y, lo que es extrañamente impresionante, perfecto independencia luchando por la dependencia. El ejemplo es sin precedente, el caso nunca existió. Antes, y quién sabe lo que puede ser el evento. La propiedad de ningún hombre está segura en el sistema actual sin soporte lateral de las cosas. La mente de la multitud se deja al azar, y la sensación de que no existan objetos fijos delante de ellos, que persiguen como empieza de lujo o de opinión. Nada es criminal, no hay tal cosa como una traición, por tanto, cada uno se cree en la libertad de actuar como le plazca. Los conservadores no se atrevieron a tener montada la ofensiva, si hubieran sabido que sus vidas, por ese hecho fueron decomisados a las leyes del Estado. Una línea de conveniente distinguir, entre soldados inglés tomado en la batalla, y los habitantes de América adoptadas en los brazos. Los primeros son los presos, pero los traidores últimos. El uno pierde su libertad al otro la cabeza. A pesar de nuestra sabiduría, no es una debilidad visible en algunos de nuestros trabajos, que sirve de estímulo a disensiones. El cinturón de continental es demasiado suelta abrochado. Y si no se hace algo en el tiempo, será demasiado tarde para hacer cualquier cosa, y vamos a caer en un Estado, en los que, ni la reconciliación ni la independencia será posible. El rey y sus partidarios valor se obtuvo a su viejo juego de dividir el continente, y no faltan entre nosotros impresoras, que serán ocupados difundiendo falsedades engañosas. La carta artística e hipócrita que apareció hace unos meses en dos de los periódicos de Nueva York, y también en otros dos, es una evidencia de que hay hombres que quieren ya sea juicio o la honestidad. Es fácil entrar en los agujeros y las esquinas y hablar de la reconciliación, pero los hombres como considerar seriamente, lo difícil es la tarea, y lo peligroso que puede resultar, si la brecha respecto continente. Se toman en su opinión, todas las órdenes de varios de los hombres cuya situación y circunstancias, así como su propia, deben ser considerados en él. Es que ponerse en el lugar de la víctima que todos ya se ha ido, y del soldado, que ha abandonado todo por la defensa de su país. Si su moderación malos juzgados adecuados a sus propias situaciones particulares solamente, independientemente de los demás, el evento se les convence, que son ajuste de cuentas sin su anfitrión. Nos puso, dice que algunos, en igualdad de condiciones que estábamos en el año 1763, a lo que contesto, la petición no se encuentra ahora en el poder de Gran Bretaña a cumplir, tampoco se lo proponen, pero si lo fuera, e incluso se concedidas, les pido, como una pregunta razonable, ¿con qué medios es un tribunal corrupto y desleal que se le mantenga a sus compromisos? Otro parlamento, más aún, incluso el actual, en lo sucesivo podrá derogar la obligación, con el pretexto de haber sido violentamente obtenido, o concedido imprudentemente, y en ese caso, ¿dónde está nuestra reparación? No va a la ley con las naciones, de cañón son los abogados de las coronas, y la espada, no de justicia, sino de la guerra, decide el pleito. Para estar en condiciones de igualdad de 1763, no es suficiente, que las leyes sólo se ponen en el mismo Estado, pero que nuestras circunstancias, del mismo modo, poner en el mismo Estado, nuestros pueblos quemados y destruidos reparado o construido, nuestras las pérdidas privadas hicieron bien, nuestra deuda pública contratados para la defensa dados de alta, de lo contrario, seremos millones peor de lo que eran en esa época envidiable. Esta solicitud había sido cumplida hace un año, se han ganado el corazón y el alma del continente, pero ahora es demasiado tarde, se pasa el Rubicón. Además de los brazos de inicio, simplemente para hacer cumplir la derogación de una ley moral, parece injustificable por la ley divina, y tan repugnante a los sentimientos humanos, como los brazos de tomar para imponer sus obediencias. El objeto, a cada lado, acaso no justifica los medios, porque la vida de los hombres es demasiado valiosa para ser desechado en tales menudencias. Es la violencia que se lleva a cabo y amenazó con nuestras personas, la destrucción de nuestra propiedad por una fuerza armada, la invasión de nuestro país a sangre y fuego, que califica a conciencia el uso de las armas, y el instante, en los que tal modo de la defensa se hizo necesario, toda sujeción a Gran Bretaña debería haber cesado, y la independencia de América debería haber sido considerado, ya que data de su área, y publicado por, el mosquete en primer lugar que fue despedido en su contra. Esta línea es una línea de coherencia, ni dibujado por capricho, ni extenderse por la ambición, pero producido por una cadena de acontecimientos, de los que las colonias no fueron los autores. Quisiera concluir estas palabras, con los siguientes consejos a tiempo y bien intencionada, tenemos que reflexionar, que hay tres maneras diferentes por los cuales una independencia en lo sucesivo, se puede efectuar, y que uno de esos tres, será un día u otro, el destino de América, a saber. Por la voz jurídica de las personas en el Congreso, por un poder militar, o por una turba, no siempre puede ocurrir que nuestros soldados son ciudadanos, y la multitud un grupo de hombres razonables, la virtud, como ya he señalado, no es hereditaria, no es perpetua. En caso de una independencia se produjo el primero de esos medios, tenemos todas las oportunidades y todo el aliento que nos ocupa, para formar el más noble, más pura constitución sobre la faz de la tierra. Lo tenemos en nuestras manos para comenzar el mundo otra vez. Una situación similar a la tiene presente, no pasado desde los días de Noé hasta ahora. El nacimiento de un nuevo mundo está a la mano, y una raza de hombres tal vez tan numerosos como contiene toda Europa, van a recibir su porción de la libertad del caso de unos pocos meses. La reflexión es horrible y griega en este punto de vista, como sin importancia, lo ridículo, haga locavilaciones pequeña, insignificante, de unos pocos hombres débiles o interesados aparecen, cuando se compara con el negocio de un mundo. En caso de que el abandono del actual período favorable y atractivo, y la independencia de un ser en lo sucesivo, efectuada por cualquier otro medio, que debe cargar la consecuencia a nosotros mismos, o para los más, cuyas almas estrechas y prejuicios, que habitualmente se oponen a la medida, sin que ninguna de investigar o reflectante. Hay razones para ser un aporte a la independencia, que los hombres no deberían pensar en forma privada, que se dijo del público. No debemos ahora estar debatiendo si vamos a ser independientes o no, pero, ansioso por lograr en una empresa, seguro, y la base honorable, y en lugar incómodo que aún no se comenzó a todos los días nos convence de su necesidad. Incluso los conservadores y tales seres aún permanecen entre nosotros que, de todos los hombres, el más solícito para promoverlo, pues, como el nombramiento de las comisiones en un primer momento, los protegió de la ira popular, la forma es así, un sabio y bien establecida de gobierno, será el único medio seguro de mantener de forma segura para ellos. Por tanto, si no tienen la virtud suficiente para ser Wigs, que deberían tener la prudencia suficiente como para desear la independencia. En resumen, la independencia es el único vínculo que puede atar y nos mantienen juntos. A continuación, veremos nuestro objeto, y nuestros oídos se cerró legalmente en contra de los esquemas de un intrigante, así como a un enemigo cruel. A continuación, deberá también estar en una base firme, para tratar con el Reino Unido, pues no hay razón para concluir, que el orgullo de ese tribunal, será menos afectado por el tratamiento con los estados americanos con los términos de la paz, que, con aquellos, a quien que ella denomina, súbditos rebeldes, por un periodo de alojamiento. Es nuestro retraso que se alienta a la esperanza para la conquista, y nuestro atraso sólo tiende a prolongar la guerra. Como hemos, sin los mismos buenos resultados, retenido nuestro comercio para obtener la reparación de nuestros agravios, ahora vamos a tratar con carácter subsidiario, por. Independiente que corregir nosotros mismos, y luego ofrecer a abrir el comercio. La parte mercantil y razonable de Inglaterra se sigue con nosotros, porque, la paz con el comercio, es preferible a la guerra sin ella. Y si esta oferta no sea aceptada, los demás tribunales podrán aplicarse a. Por estas razones me importa el resto. Y como no tiene oferta sido hecho para refutar la doctrina contenida en las ediciones anteriores de este folleto, se trata de una prueba negativa, que, o bien la doctrina no puede ser refutado, o, que el partido a favor de ella es demasiado numeroso para oponerse. Por lo cual, en vez de mirar el uno al otro con curiosidad sospechosa o dudosa, que cada uno de nosotros, mantenga a su vecino la mano cordial de amistad, y se unen en la elaboración de una línea, que, como un acto de olvido, serán enterrados en el olvido todas las disensiones anteriores. Que los nombres de Wiggy Tauri se extinguieron, y dejar que nada se escucha entre nosotros, que las de un buen ciudadano, un amigo abierta y decidida, y un seguidor de virtuosos de la derechos de la humanidad y del gratis y estados independientes de América. Epístola a los cuáqueros. Para los representantes de la sociedad religiosa de los llamados cuáqueros, o muchos de ellos al igual que se trate en la publicación de una obra tardía, titulado Superíndice 3 el testimonio de Antigua y principios de los llamados cuáqueros renovado con respecto al rey y al gobierno, y tocar las conmociones que ahora prevalecen en estas y otras partes de América, dirigida a la población en general. El autor de este es uno de los pocos, que no deshonra a la religión, ya sea por ridiculizar, o cabaling en cualquier denominación que sea. A Dios, y no al hombre, son todos los hombres responsables de la puntuación de la religión. Por tanto, esta epístola no está tan bien dirigida a usted como religioso, sino como un órgano político, incursionando en asuntos que la quietud de su profesión los principios que la obligación de no interferir con. Como usted tiene, sin la debida autorización para ello, ponerse en el lugar de todo el cuerpo de los cuáqueros, por lo que, el autor de este, con el fin de estar en un rango de igualdad con los mismos, es en la necesidad, de poner a sí mismo en el lugar de. Todos los que aprueban los escritos y principios que, contra la cual se dirige su testimonio, y él ha elegido su situación singular, a fin de que usted puede descubrir en él, que la presunción de carácter que no se puede ver en ustedes mismos. ¿Por qué ni él ni usted tiene alguna reclamación o título de representación política? Cuando los hombres se han apartado del camino recto, no es de extrañar que tropiezan y caen. Y es evidente por la forma en que ustedes han logrado su testimonio, que la política, como un cuerpo religioso de los hombres no es el adecuado a pie, porque por muy bien adaptados que podría parecer a usted, es, sin embargo, una mezcla de bueno y lo malo poner imprudentemente en conjunto, y la conclusión de los mismos, tanto antinatural e injusta. Las dos primeras páginas, y vuelve el conjunto no son cuatro que le dan el crédito a favor, y esperamos que la civilidad mismo de usted, porque el amor y el deseo de paz no se limita a los cuáqueros, que es lo natural, así como el deseo de todas las denominaciones religiosas de los hombres. Y por este motivo, los hombres trabajando para establecer una constitución independiente de la nuestra, podemos superar todos los demás. En nuestra esperanza, fin y objetivo. Nuestro plan es la paz para siempre. Estamos cansados de la disputa con Gran Bretaña, y no puede ver el verdadero final de ella, sino en una separación definitiva. Actuamos de manera consistente, ya que por el bien de la introducción de una paz sin fin y sin interrupciones, no tenemos los males y las cargas de la actualidad. Estamos haciendo un esfuerzo, y constantemente se siga esforzándose, para separar y disolver una conexión que ya se ha llenado nuestra tierra con sangre, y que, mientras que el nombre de él permanece, será la causa fatal de males futuros para ambos países. Nosotros luchamos no por venganza ni conquista, ni de orgullo ni pasión, no estamos insultando al mundo con nuestras flotas y los ejércitos, ni estragos en el mundo para el saqueo. Bajo la sombra de los viñedos propios que son atacados, y en nuestras propias casas y en nuestras propias tierras, es la violencia cometida contra nosotros. Consideramos que nuestros enemigos en los personajes de salteadores de caminos y housebreakers, y que no tiene defensa para nosotros mismos en la ley civil, están obligados a castigar a los militares, y aplicar la espada, en el caso muy, donde usted tiene hasta ahora, aplicado el cabestro. Tal vez sentimos por los que sufren en ruinas e insultado en todos y cada parte del continente, y con un grado de sensibilidad. Que no ha hecho todavía su camino en algunos de sus pechos. Pero sabed que el error no es la causa y fundamento de su testimonio. Llamada no frialdad del alma, la religión, ni poner el fanático en el lugar del cristiano. O vosotros los ministros parciales de sus principios reconocidos propia. Si la portación de armas un pecado, el primero en ir a la guerra debe ser más, por la diferencia entre el ataque y la defensa voluntaria inevitable. Por tanto, si sois realmente predican de la conciencia, y la media de no hacer un pasatiempo político caballo de su religión, convencer al mundo de la misma, al proclamar su doctrina a nuestros enemigos, porque ellos también portar armas. De Inas una prueba de su sinceridad, mediante su publicación en el ST. James, a los comandantes en jefe de Boston, a los almirantes y capitanes que están prácticamente asolando nuestras costas, y a todos los malhechores que actúan a asesinar a la autoridad en virtud de aquel a quien vosotros profesan para servir. Había, pues, el alma honesta de Barclios que predicar el arrepentimiento a su rey, vosotros le diría al tirano real de sus pecados, y advertirle de la ruina eterna. No quisiste pasar sus invectivas parciales contra los heridos y los humillados, sino como fieles ministros, gritaba en voz alta y ninguno de repuesto. No digas que sois perseguidos, ni tratar de hacernos los autores de ese reproche, que, vosotros trayendo sobre vosotros, para que testifique a todos los hombres, que no me quejo en su contra por cuánto sois los cuáqueros, sino porque habéis pretende ser y no son cuáqueros. Tú has probado de la prosperidad y la adversidad, tú sabes lo que es ser desterrado de tu país de origen, para ser revocada, así como regla, y establecer en el trono, y de ser oprimidos que has de saber ahora odio al opresor es tanto a Dios y el hombre. Si después de todos estos avisos y anuncios, tú no se volverán a Jehová con todo tu corazón, pero se olvidan de lo que se acordaba de ti en tu angustia, y renunciar a ti mismo para seguir la lujuria y la vanidad, sin duda será grande tu condena. ¿Contra qué trampa, así como la tentación de los que puede o no te pienso, y te pedirá que el mal, el remedio más excelente y frecuente será, para ti se aplican a la luz de Cristo que brilla en tu conciencia y las cuales no pueden, ni plano de ti, ni te sufren a estar a gusto en tus pecados? Dirección Barclay de Carlos II. Ahí, parece por la tendencia particular de alguna parte de su testimonio, y otras partes de su conducta, como si todo pecado se redujo a, y comprendió en el acto de portar armas, y que por el pueblo solamente. Vosotros nos parece, que parte equivocada de la conciencia, porque el tono general de sus acciones quiere uniformidad, y es muy difícil para nosotros dar crédito a muchas de sus escrúpulos pretendía, porque los vemos realizados por los mismos hombres, que, en el mismo instante en que están gritando contra las riquezas de este mundo, son, sin embargo, después de que la caza con un paso tan firme como el tiempo, y un apetito tan agudo como la muerte. La cita que habéis hecho de los proverbios, en la tercera página de su testimonio, que, superíndice 3 cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, que hace que incluso sus enemigos estén en paz con él, es muy imprudente elegido por su parte, porque equivale a una prueba, que los caminos del Rey a quien vosotros son tan deseoso de apoyo no agradar al Señor, de lo contrario, su reinado sería en paz. Paso ahora a la última parte de su testimonio, y que, por el que todos los anteriores parece sólo una introducción, a saber. Superíndice 3 no ha sido nunca nuestro juicio y el principio, desde que fueron llamados a profesar la luz de Cristo Jesús, que se manifiesta en nuestro a conciencia el día de hoy, que la creación y poniendo los reyes y gobiernos, es prerrogativa peculiar de Dios, porque las causas más conocidas a sí mismo, y eso no es nuestro negocio para tener cualquier mano o artificio en ella, ni a estar ocupado por encima de las masas de nuestra estación, y mucho menos a idear la trama y la ruina, o revocar cualquiera de ellos, pero, para orar por el Rey y la seguridad de nuestra nación, y el bien de todos los hombres, para que podamos vivir una vida pacífica y tranquila, en todos los goodliness y la honestidad, bajo el gobierno de que Dios se complace en puestos sobre nosotros. Superíndice 3. Si estos son realmente sus principios por qué no os regirse por ellas. ¿Por qué no os dejo, que os llame la obra de Dios, que será gestionado por sí mismo? Estos mismos principios consignados que esperar con paciencia y humildad, para el caso de todas las medidas públicas, y para recibir ese evento como la voluntad divina hacia usted. Por tanto, ¿qué motivo hay para que su testimonio político sí la plena convicción de lo que contiene? Y la publicación muy demuestra, que, o bien, ustedes no creen lo que profesan vosotros, o no la virtud suficiente para practicar lo que creéis. Los principios del cuaquerismo tienen una tendencia directa a hacer a un hombre el tema tranquilo e inofensivo de cualquier y todos los gobiernos que se fija sobre él. Y si la creación y la colocación de los reyes y los gobiernos es prerrogativa peculiar de Dios, que sin duda no será despojado del mismo por nosotros, por tanto, el principio en sí mismo le lleva a probar todo lo que ha pasado, o puede suceder a los reyes como su obra. Oliver Cramwell, que gracias. Carlos, entonces, no murió por las manos del hombre, y que el imitador presente orgullosa de él, llegar al final prematuro mismo, los escritores y editores del testimonio, están obligados por la doctrina que contiene, para aplaudir el hecho. Los reyes no son llevados por los milagros, ni son los cambios de gobierno producidos por cualquier otro medio distinto, como son comunes y humanos, y como la que estamos usando ahora. Incluso la dispersión de los judíos, aunque predicho por nuestro Salvador, se llevó a cabo por las armas. Por lo cual, como ustedes se niegan a ser los medios, por un lado, vosotros no debéis ser entrometidos por el otro, pero que esperar el tema en silencio, y menos que pueda producir la autoridad divina, para demostrar, que el Todopoderoso que ha creado y colocado este nuevo mundo, a la mayor distancia que podría estar, al este y al oeste, de todas las partes de la vieja, ¿acaso, sin embargo, desaprueba que sea independiente de los tribunales corruptos y abandonados de Gran Bretaña, a menos que os digo, puede mostrar el resultado de este como podéis, en el terreno de sus principios, justificar la emocionante y agitación de la gente superíndice 3 con firmeza a unirse en el repudio de todos los escritos tales, y medidas, como prueba el deseo y el diseño de romper la conexión felices que han disfrutado hasta ahora, con el reino de Gran Bretaña, y nuestra subordinación justa y necesaria para el rey. Y los que son comercializadas legalmente en autoridad a su cargo. ¿Qué bofetada en la cara ya está aquí, los hombres, que, antes en el mismo párrafo, que en silencio y pasiva renunció el orden, alterar, y la eliminación de los reyes y los gobiernos, en las manos de Dios, ahora recordando sus principios, y poniendo en una parte de la empresa? Es posible, que la conclusión, que es justamente aquí se cita, se puede seguir de alguna forma la doctrina establecida. La inconsistencia es demasiado evidente para no ser visto, lo absurdo no demasiado grande que se rían, y como sólo podía haber sido hecha por ellos, cuyos acuerdos se oscureció por el espíritu estrecho y mal humor de un partido político desesperado, porque sois no debe ser considerada como el conjunto de los cuáqueros, sino únicamente como parte de facciones y fracciones. Aquí termina el examen de su testimonio, que yo llamo a nadie a aborrecer, como habéis hecho, pero sólo para leer y juzgar de manera justa, a la que me subían la siguiente observación, que la creación y la colocación de reyes, sin duda decir, el hacer de él un rey, que aún no es así, y el sin hacer ningún rey que ya es uno. Y, ¿cuál tiene que ver esto en el caso que nos ocupa? Nosotros no significamos crear ni a desembarcar, ni hacer ni deshacer, pero no tener nada que ver con ellos. Por lo cual su testimonio en cualquier luz que se ve sólo sirve para deshonrar a su juicio, y por muchas otras razones mejor que han sido mucho menos que los publicados. En primer lugar. ¿Por qué tiende a la disminución y el reproche de la religión que sea, y es el mayor peligro para la sociedad, para que sea un partido en las disputas políticas? En segundo lugar. Debido a que presenta un cuerpo de hombres, los números de los cuales negar la publicación de testimonios políticos, como interesados en él y de aprobación del mismo. En tercer lugar. Debido a que tiene una tendencia a deshacer esa armonía continental y la amistad que ustedes mismos por sus donaciones tiene fines de liberales y de caridad prestó una mano para establecer, y la preservación de los cuales, es de fundamental importancia para todos nosotros. Y aquí, sin ira ni rencor me despido de vosotros. Sinceramente deseo, que, como hombres y cristianos, seáis siempre plenamente y sin interrupción disfrutar de todos los derechos civiles y religiosos, y que, a su vez, los medios de asegurar a los demás, pero que el ejemplo que habéis imprudentemente determinado, mezcla la religión con la política, puede ser repudiado y reprobado por todos los habitantes de América. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces